Clip Náutico Exposición de batallas entre emperadores y generales 101 El Trueno del Destructor. El golpe más fuerte de Luffy de nivel 3 mata a Shiki instantáneamente. En el grupo de chat, todos continuaron hablando. Kaido. Hablando de eso, la línea de tiempo de este lugar puede ser anterior a la Guerra de la Cumbre. Entonces no sé por lo que pasaron. Al final, Luffy aún debería poder sobrevivir. No sé si el León Dorado murió, jaja, jaja. Monkeire Luffy. Nunca dejaré que este odioso León Dorado se vaya. Debo derrotarlo y salvar a mi compañero. Shiki. Jeje, si puedes vencerme, ¿entonces está bien? Definitivamente te venceré, tal vez cuando llegue el momento, todavía tenga la oportunidad de ir al Cuartel General de la Marina para ver a este joven Barba Negra y ver qué tiene, qué trucos. Marshall DTH. Ladrón jajajaja. Me siento muy honrado de ser 023. Sakazuki. Qué panda de piratas apestosos que no conocen las alturas del cielo y la tierra. La pantalla todavía está reproduciéndose. Pero en este momento. Un dispositivo telefónico en la mano de Golden Lion sonó y comenzó a hablar en voz alta con Golden Lion. La cosa está muy mal. Según el informe de nuestro navegante, debemos apresurarnos hacia el este. Se avecina una tormenta. Es extremadamente urgente. León Dorado. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Y del otro lado. Usopp y otros rápidamente usaron la fuerza para irrumpir en la unidad científica. Y bajo la persuasión de Nami, Usopp los amenazó con usar la fuerza para cambiar el rumbo y precipitarse directamente hacia la tormenta. Al escuchar la loca idea de Nami, a Usopp todavía le resulta difícil comprenderla. ¿Es realmente necesario adoptar una estrategia tan arriesgada? ¿Realmente podemos sobrevivir a esto? Después de escuchar estas palabras de la otra parte, la expresión de Nami se complicó. ¿Cómo sería posible sobrevivir? Pero sólo podemos intentar este método, que consiste en abandonar este lugar y sobrevivir. Usopp. Interrogación de apertura. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Helicóptero. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Interrogación de cierre. Del otro lado, viendo a Luffy luchar desesperadamente, León Dorado se sintió muy feliz, y luego pisoteó fuertemente. Talla única. Auge. 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 La gota de agua donde se encontraba Luffy fue rápidamente cortada en pedazos, permitiendo que Luffy y otros cayeran de ella. El león de oro también dijo desenfrenadamente. Ja 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 ja, definitivamente continuaré destruyendo tu as Blue, y entonces podré ver el grito de desesperación de esa chica. En el mundo de los piratas. Al ver esta escena, innumerables personas quisieron quejarse locamente otra vez. Gol de Blue, idiota, ¿no sabes que si haces esto, le darás a Luffy la oportunidad de salir del apuro? ¿Eres realmente estúpido? Charlotte Lipplin. Mamá, mamá. Obviamente, solo necesitas seguir atrapándolo para ahogarlo. Parece que el cerebro de Golden Lion no es lo suficientemente bueno. Cortaste este párrafo al azar, pero no cortaste a Luffy, sino que dejaste que lo rescataran directamente. Shiki. Jeje, ¿y qué pasa si lo dejo salir? No creo que pueda seguir haciéndome daño. Esto es, como mucho, solo el comienzo de otra ronda de fracasos para él. Con mi fuerza, puedo jugar con él por completo. Se usa en la palma de la mano. Sengoku. HMPH, si realmente estás derrotado, León Dorado, tal vez para entonces, ingresarás nuevamente a nuestra prisión marina. Kaido. Jaja, si ese es el caso, realmente nos reiremos a carcajadas, el pirata legendario es realmente una broma. Shiki. ¿Qué broma? No volveré a cometer los mismos errores. Veamos mi actuación a continuación. No te estás poniendo dura con Luffy, yo voy a ser dura con él, para que sepa lo buena que soy. En este punto la pantalla todavía está reproduciéndose. Mientras hablan, la batalla entre Luffy y el León Dorado se ha vuelto cada vez más intensa. Después de caer pesadamente al suelo. Luffy no perdió por completo su poder de combate, pero sintió que podía volver a pelear, por lo que le preguntó al gran pájaro que estaba a su lado. Billy, ¿puedes seguir volando? Por favor, ayúdame a volver a volar. Debo luchar contra él otra vez y debo vencer a este tipo para que se eleve por los aires. En este momento, al León Dorado todavía le resulta muy problemático. Ya es suficiente. ¿Ha pasado tanto tiempo y todavía no puedo resolverlo? Déjame enviarte por tu camino. Y en ese momento, una voz familiar también se escuchó, León Dorado, todo está llegando a su fin. Está a punto de explotar. Sí, este palacio y toda la isla flotan te volarán en pedazos y tu plan llegará a su fin. Esta es la voz de Nami. A ella, a Chopper y a otros los cubrieron con explosivos. Después de escuchar esto, León Dorado se sintió muy enojado. Me estás tomando el pelo. Le dio una patada directa y la cuchilla de aire formada rápidamente cortó el suelo a la distancia en innumerables pedazos. Pero en este momento, ante la intimidación del León Dorado, Nami todavía no tiene miedo en absoluto y lo mira con cara seria. Decidí acabar con todo con este peligroso plan. El León Dorado dijo enojado y en voz alta. ¿Estás intentando arruinar mi plan de más de 20 años? ¿Estás bromeando? En este momento, Luffy también comenzó a hacer todo lo posible para utilizar el entorno climático único creado por Nami y otros para luchar contra el León Dorado Shiki. Entró en el modo de tercera marcha e infló su mano hasta hacerla tan grande como una montaña. Después de esto, extendió su mano hacia la nube de tormenta en el cielo. Absorbiendo el relámpago en el trueno. Chicharrón truenos y relámpagos. Después de ver esta escena, León Dorado dijo con un bufido. Jeje, muchacho, no te dejes matar por un rayo de 2,6. Debes tener al menos respeto por el clima y no pensar que el hombre puede vencer a la naturaleza. Él no sabía que Luffy no le tenía miedo a los truenos ni a los relámpagos en absoluto, y despreciaba mucho su comportamiento. Luffy gritó. El que será alcanzado por un rayo serás tú, nunca te dejaré ir a Leas Blue, acuéstate por mí. Finalizado. Toda la nube de tormenta encendió rápidamente un rayo enorme e incomparable, y la deslumbrante luz azul atravesó el cielo, como una serpiente de trueno. Ilumina la superficie del mar con un radio de cientos de kilómetros. Incluso la flota marina que se preparaba para atacar al León Dorado en la distancia vio este trueno aterrador. Es bajo la acción conjunta de Luffy y otros que se puede producir el espectacular fenómeno. Este trueno que destruye el mundo es suficiente para matar instantáneamente a cualquier persona fuerte en el mundo. En este momento, Luffy, que ya tiene el poder de destruir todo, está a punto de realizar este golpe sin precedentes. Chicharrón. El León Dorado no pudo aceptar todo esto y gritó histéricamente. Soy el hombre que gobierna este mar en el cielo. ¿Cómo podrías derrotarme? Y Luffy respondió. Nunca dejaré que mi pareja y el mar sean arruinados por alguien como tú. Mientras hablaba, ya había cargado completamente su energía y había cortado todo su pie gigante de rayo del cielo. Auge. Auge. Después de ver esta escena, León Dorado finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal. ¿Por qué este Luffy parece estar completamente bien después de encontrarse con un trueno y un relámpago tan terribles? ¿No es realmente un tonto? ¿De verdad tiene algún propósito al decir esto? ¿Será posible que realmente pueda usar rayos para luchar? Eso es increíble. Él no es el dueño de la fruta del rayo. En este momento, el León Dorado ha dudado completamente de la vida. Mientras hablaba, Luffy ya había usado sus poderosas habilidades sin precedentes y pateó directamente a 07. Hacha de trueno gigante de goma. Este enorme pie parecido a una montaña, con la incomparablemente poderosa fuerza del trueno, aplastó directamente al León Dorado contra el suelo abruptamente. A una velocidad vertiginosa, se agrandó continuamente en las aterrorizadas pupilas del León Dorado. Auge el León Dorado no pudo soportar en absoluto este golpe aterrador, en el proceso, Golden Lion también se muestra muy poco dispuesto a actuar. Maldita sea, ¿voy a perder otra vez contra el hombre de Leas Blue? ¡Ah! ¡Qué fastidio! ¡Lugo Gire! Mientras el León Dorado gritaba fuerte, Luffy también lo estrelló contra el suelo. No hay resistencia alguna. El ganador de esta batalla obviamente pertenece a Luffy. En este momento. Esta escena hizo que todo el mundo pirata herviera por completo. Charlotte Katakuri. Ya veo, Luffy finalmente usó este método para derrotar al León Dorado. Esto realmente supera nuestras expectativas. En él. Estoy familiarizado con esto. Todo fue por su movimiento al principio, así que... ¡Ah! Déjame pensarlo y estoy muy molesto. Charlotte Lindling. No es de extrañar que haya podido derrotar a un pirata legendario tan poderoso. No esperaba que incluso el entorno de nupes de tormenta pudiera ser utilizado por él. Entonces Miceus, por Usalino. Buen chico, si de repente hiciera estallar una nube de tormenta en la cima, ¿no acabaría con todo el cuartel general de los marines? Pensarlo da mucho miedo. 1. Shiki. Maldita sea. No puedo creer algo así, es absolutamente falso, ¿cómo podría ser posible? ¿No es demasiado chiste? Todos los que están al frente han destrozado a Luffy, ¿por qué me derrotó él aquí mismo? No puedo creerlo. En este momento, se puede decir que el león dorado está furioso. Él simplemente no puede creer tal cosa. ¿Podría ser que después de contenerse por tanto tiempo, finalmente perdió ante un Luffy poco conocido? Entonces yo, el pirata legendario, soy realmente una broma. ¿Cómo puede esto ser razonable? Silvera y Lake. Shiki, no lo creas, ya has hablado el lenguaje de admitir la derrota, admitir que una vez más fuiste derrotado por el hombre de As Blue, después de todo, este As Blue es realmente la maldición del león dorado, jajaja. Gol de Lugo o Jie. Todo esto es el destino, y ellos también son gente de As Blue, y también son personas que han heredado mi voluntad. Realmente quiero saber en qué tipo de persona se convertirá este Luffy con su fuerza externa. Oh, ja, 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 ja. Trafalgar de W. Hablando de eso, As Blue no es débil en absoluto. No solo el héroe de la Marina Garp, sino también el rey de One Piece Lugo Jie, así como los miembros de los piratas del sombrero de paja. No demasiado, lo que es de Shebek. De hecho, realmente no esperaba que todavía estuvieras pensando en el nombre de W. Jie antes de morir. Parece que tú y él realmente se enamoraron y se mataron. Nunca lo olvidarás por el resto de tu vida. Todavía canté su nombre antes, eh, eh. Creo que esto sería un gran hazmerreír en el mundo de los piratas. Don Quijote do Flamingo. Hablando de eso, ¿por qué no le teme a los truenos y relámpagos? Podría ser que haya comido la fruta del trueno y otras habilidades relacionadas. Charlotte Katakuri. Aunque se dice que el caucho no conduce la electricidad, es un poco exagerado decir que te ha caído un rayo y has salido ileso de esta situación. Aunque se trate de una piedra u otros objetos, es imposible sobrevivir de esta manera. Todos en ese momento querían analizar más a fondo las razones profundas de la victoria de Luffy sobre León Dorado. Se dice que 480 demuestra que el poder de Luffy realmente superará su imaginación. Si este truco puede ser usado nuevamente, entonces las otras grandes potencias no pueden garantizar que se salvarán, poco a poco, también me di cuenta de que la habilidad de la fruta de Luffy es realmente muy incorrecta. Ven y descubre lo que pueden hacer los futuros 4 emperadores. También es un acontecimiento muy importante. Shalokedal. Obviamente es solo una goma común y corriente. Incluso si te encuentras con un rayo, te quemarás por completo con la electricidad, ¿no? ¿Cómo puede alguien vencer a su goma? ¿Las cosas naturales no tienen miedo? En ese caso, derrotarme es apenas aceptable, definitivamente no es fruta de goma, ¿verdad? Monlid moría. De hecho, no parece una fruta de goma en absoluto. ¿Tiene alguna habilidad especial? Buggy. Es completamente irrazonable, él es el dueño de la suerte del conquistador. No sé qué más haré más adelante, ¿puede cambiar mi reputación? Smoker. Comparados con Magellan y Admiral, son muy inferiores. En ese momento, todo el mundo hablaba de la experiencia de que León Dorado fue derrotado por Luffy. Alvida. Este tipo es demasiado irracional. La última vez fue Tunder, pero esta vez fue Tunder quien lo salvó. Shalokedar. Hablando de eso, incluso el buggy de los cuatro emperadores fue derrotado por Luffy debido al poder de la naturaleza. Realmente tienen similitudes en el mismo sentido. Ustedes dos deberían abrazarse bien y mantenerse calientes. Kuzan. La gente como tú no sabe qué hacer. Dijiste que definitivamente podrías vencer a Luffy, pero al final fuiste derrotado por Luffy. En el grupo de chat, todos continuaron hablando. Charlotte Lindling. Parece que Luffy ha desarrollado realmente su habilidad de fruta hasta el nivel ultimate. No es goma común. Empecé a preguntarme si comía fruta de goma. Es porque comió fruta del trueno que puede ser tan poderoso. En él. Maldita sea, yo soy el que comió la fruta del trueno. De todos modos, no sé por qué, él no le teme a los truenos ni a los relámpagos en absoluto. También me hizo sufrir mucho, Karibou. Hablando de eso, este tipo, Luffy, aún podrá derrotar al dueño de la habilidad de la fruta del trueno. Eso es realmente bastante poderoso. Monkei Dergap. ¿Quién es en él? ¿Por qué no he oído hablar de él? Dracule Miauk. Debes saber que uno de los mayores desastres en este mundo, los rayos, los volcanes y los terremotos son los usuarios de la habilidad de la fruta más poderosa. Entonces, esta poderosa fruta del trueno no debería estar muy lejos, ¿verdad? Entonces, Luffy no es tan simple. Magellan. Entonces la fuerza de Luffy es realmente increíble. No sé cuál es su verdadera fuerza, Jin. ¿Qué misterio, Sengoku? Vamos, vamos, ya no tienes que decidirte, este león dorado es débil. Después de todo, ya no es el mismo que cuando era joven, y es normal que Luffy abuse de él. Es solo un hombre viejo y fuerte que está siendo abusado por un novato novato, no tienes que pensar demasiado. Al ver que todos empezaron a discutir seriamente la habilidad de Luffy, Sengoku volvió a estar extremadamente ansioso. Tengo el corazón en la garganta, la alta dirección de Marine inmediatamente comenzó a encontrar formas de cambiar el tema. No quiero que continúen la discusión. Esto es algo que los cinco ancianos mantienen en secreto, y la habilidad de la fruta de Luffy no debe ser discutida por tanta gente. Don Quijote do Flamingo. Fufur fur fur. Sengoku, ¿qué haces con una reacción tan grande? No podemos discutirlo. Sengoku, HMPH, no quiero que hagas estallar a este Luffy de los cuatro emperadores. Barba blanca no es nada, y mucho menos un simple Luffy. Sakazuki, Luffy del sombrero de paja solo está aprovechando un poco de fruta. Mientras sea magma mío, puedo quemarlo por completo hasta convertirlo en polvo. Kusan, mi era de hielo también puede congelar fácilmente todo lo que se me presente y no le temo a ningún trueno ni relámpago devastador. Tal vez este león dorado no sea lo suficientemente fuerte. Shiki, no me menosprecies así, no conoces mi apogeo, si no hubiera perdido dos piernas y me hubieran insertado un timón en la cabeza, mi fuerza se habría reducido enormemente, HMPH, ¿no es fácil deshacerse de los piratas del sombrero de paja? Gol de Lugo o Gie. Bueno, de hecho, el tiempo no perdona, Shiki, el escenario no es nuestro ahora, dejémoslo en manos de los jóvenes. Kaido. De hecho, el viejo Barba Blanca obviamente no es tan bueno como en su mejor momento. Aunque Shiki fue derrotado en ese momento, apenas pudo encontrar una razón. Todo el mundo solo puede especular. Quizás el león dorado que ha perdido tantas habilidades es realmente muy inferior a la fuerza máxima. De lo contrario, sería muy irrazonable ser derrotado por alguien como Luffy. La pantalla todavía está reproduciéndose. Y en este momento, al otro lado. Al ver un ataque tan poderoso de Luffy, Frankie solo pudo poner en marcha inmediatamente a su zombie y salir de aquí directamente con el dispositivo Jet. Nami y otros también abordaron el zombie y salieron de aquí sanos y salvos. Y la nave de Frankie ha sido modificada, y también se ha creado un paracaídas. Así que el zombie estaba muy a salvo y descendió lentamente del cielo. Pero todos están muy preocupados, viendo la batalla entre Luffy y el león dorado, preguntándose si pueden decidir al ganador, si Luffy puede regresar al barco sano y salvo. Hasta un rato después. Afuera con humo. Acaban de ver al gran pájaro volar desde el cielo llevándose a Luffy. Luffy obtuvo la victoria final. Al ver esta escena, Nami y los demás lloraron de alegría. Su capitán finalmente podrá lograr la victoria final. Por otro lado, la habilidad del león dorado también se liberó, por lo que la isla aérea que controlaba cayó directamente. En cuanto a la gente de Skisland que vive allí, también pueden volar al cielo con sus propias habilidades, por lo que no hay problema. La enorme isla se estrelló con fuerza, sorprendiendo incluso a los marines que acababan de llegar aquí. Chocar. Chocar. Las enormes olas que esto provocó casi hicieron volcar su barco. Después de un tiempo, las olas formadas por la caída de estas islas disminuyeron lentamente, permitiendo que el mar volviera a la calma. Varios vicealmirantes de la marina también vieron al león dorado caer del cielo, lo que demuestra que efectivamente fue derrotado por alguien. ¿Quién sería esta persona? Al observar a Zombie, que caía constantemente con un paracaídas en la distancia, también se dieron cuenta de que esto era algo bueno por parte de los piratas del sombrero de paja. Entonces, rápidamente dispararon contra los piratas del sombrero de paja, auge. 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 Quiero derribarlos a todos. Por supuesto, todo esto fue inútil y los piratas del sombrero de paja finalmente salieron ilesos de aquí. Y después de eso, león dorado fue arrestado nuevamente por culpa de marine. Luego, sin excepción, fue encarcelado nuevamente en la gran prisión submarina. Ante esta situación, por supuesto todos siguieron burlándose de león dorado. Sakazuki. H.M.P.H., este estúpido león dorado finalmente está encerrado nuevamente. Sengoku. Aquí es donde reside la autoridad de nuestra marina. Incluso si escapas de este lugar, te capturaremos nuevamente. Charlotte Lippling. Mamá, mamá. Ustedes, los marines, son realmente desvergonzados. No lo recogieron simplemente por el sombrero de paja de otra persona, Luffy. Magellan. Ejem, de todos modos, estoy aquí y nunca dejaré que vuelva a aparecer en este mundo. Charlotte Katakuri. No, este no parece ser el resultado final. ¿Te has olvidado de Borba Negra, el que armó un escándalo en la prisión submarina, Zawangzao? ¿Estará interesado en este león dorado? Porusalino. ¿Quieres liberar al león dorado que ha estado encerrado en el sexto piso nuevamente? Esto no es algo bueno. ¿Podría ser que el león dorado sea el que escapó de la prisión por segunda vez? Sengoku. Jeje, absolutamente imposible, solo se convertirá en el hazmerreír de ser atrapado en la gran prisión submarina por segunda vez, y es imposible que escape nuevamente. Shiki. Maldita sea, aún necesito que un joven más joven me deje ir. Es realmente un poco molesto. Mientras todos hablaban, la pantalla dorada pareció ser tal como decían, y una escena relacionada comenzó a aparecer. Regresemos a la gran prisión submarina que todos conocemos. Barbanegra, quien fue rescatado por Shiryu de la lluvia, comenzó a caminar hacia el sexto piso de la prisión submarina. Todos están aún más interesados. ¿Existe realmente una conexión futura entre Barbanegra y León Dorado? La imagen de la gran prisión submarina en ese momento ha despertado la expectación de innumerables espectadores. Y en este momento. Surgió otra pregunta impactante. Timbre. La sesión de interrogatorio comenzará a continuación. ¿Puedo preguntar qué clase de prisioneros liberó Barbanegra en la prisión del sexto piso durante este motín? ¿Quiénes son esas personas en concreto? Después de escuchar esto, innumerables personas pensaron seriamente. Jim. Buen chico, además de que Luffy y Buggy están liberando a estos prisioneros, también lo está haciendo Barbanegra. Estos tres cuatro emperadores son verdaderos maestros en la liberación de prisioneros, Magellan. Maldita sea, no puedo dejar que estos piratas hagan lo que quieran. De ahora en adelante nunca dejaré que la gente de la gran prisión submarina escape, y también arrestaré a estos tres odiosos cuatro emperadores en prisión. Don Quijote do Flamingo. De todos modos, si no hay accidentes, esta respuesta debería ser básicamente la de aquellos que aparecieron en la guerra de la cumbre más tarde. Gol de Lugo o Gie. Dicho esto, me pregunto si hay alguien más importante que esta persona. Shiki. H.M.P.H., ¿es realmente posible que escape de la gran prisión bajo el mar otra vez? Realmente parece algo familiar. Es un poco vergonzoso, al mismo tiempo. Además del análisis del tema por parte de 507, todos también comenzaron a analizar lo que hizo Barbanegra. Kaido. Qué interesante Barbanegra. Esto es para abrir la reunión de reclutamiento del grupo de los cuatro emperadores para la gran prisión bajo el mar. Esto es para buscar piel con un tigre. Charlotte Limblin. ¿No le da miedo correr un riesgo tan grande y actuar con esta gente? Definitivamente, no es fácil controlar a esta gente y es imposible tener una lealtad absoluta hacia Barbanegra. Charlotte Katakuri. Parece que este Barbanegra es realmente una persona que quiere hacer carrera, por lo que necesita utilizar esos medios. De lo contrario, es obviamente mejor desarrollarse lentamente que con un método tan radical. Shalokedar. Sí, no sé por qué está tan ansioso. Obviamente, lo he soportado durante mucho tiempo antes, pero el desarrollo posterior ha avanzado rápidamente. 1. Boa Angkok. De hecho, el ascenso de estos nuevos cuatro emperadores es tan rápido que parece que la próxima era definitivamente será una era loca. Todo se acelerará. Haz, Gol de Lugo o Gie. Sí, es cierto que hemos llegado a esa era. Después de más de 20 años, por fin hemos llegado a una era como esta. Estoy deseando que llegue la próxima era. Esta será la era turbulenta del mundo a la que el gobierno debe temer. Después de esto, el análisis estaba casi terminado y todos comenzaron a responder las preguntas. Casi todas las escenas que aparecieron antes son declaraciones. Sakazuki. Las personas liberadas por Barbanegra deberían ser el malvado rey Avalovisalón. La misteriosa cazadora lunar Katrin Diemey. El enorme acorazado San Juan, el lobo malvado. El gran vino vasco Choate. Kuzan. Mi respuesta es la misma que la anterior, el malvado rey Avalovisalón, Katrin Diemey, Kaido. Mi respuesta es la misma que la anterior, Edward Neugate. Yo también, después de que todos terminaron de responder, la pantalla dorada rápidamente comenzó a anunciar las respuestas. Timbre. Esta respuesta no tiene la respuesta más perfecta. Las respuestas más cercanas serán recompensadas. Sakazuki, Edward Neugate, Gore de Lugohie, Kaido, etc. Pueden obtener uno punto. Después de escuchar esto, innumerables personas todavía se sienten muy extrañas. Cuanto más lo pienso, más miedo tengo. Bo Hancock. Al escuchar el anuncio de la respuesta, parece que hay muchos más prisioneros que estos. Este Barbanegra es tan poderoso. ¿Podría haber otros prisioneros a los que se atreviera a tocar? Mon Lid Moria. Así es. Quizás los que aparecieron en la Guerra de la Cumbre no sean todos los piratas bajo el mando de Barbanegra, tal vez este Barbanegra tenga otros subordinados. Charlotte Katakuri. Siempre ha sido un estratega y definitivamente tendrá un respaldo. Tal vez haya otras personas en la periferia del cuartel general naval para apoyarlos. Eso es realmente terrible. Shaquell O'Quedaer. Un Barbanegra así da demasiado miedo, realmente es el regimiento de los cuatro emperadores. Mientras innumerables personas discutían, en la pantalla también aparecían escenas relacionadas. Al ver que Barbanegra llegó al sexto piso de la prisión submarina, se rió salvajemente. ¿Ustedes que siempre están en la jaula, quieren vivir una vida sin sueños? De todos modos, estás esperando morir por el resto de tu vida. ¿Por qué no peleas en prisión? Los que sobrevivan se convertirán en mis compañeros y restaurarán su libertad. Triumph House Marshall de las palabras de Theats resuenan fuerte. Al ver esta escena, todos quedaron atónitos. Don Quijote do Flamingo. Fufur fur fur. Este Barbanegra sí que tiene valor, y sólo la gente alta prisión es elegible para pasar el rato con él. 1. Mon Lid Moria. Buscando compañeros en este lugar, ¿no le preocupará que estos miembros de la tripulación conspiren en su contra? Sakazuki. Jeje, no sé cómo se juntaron, tal vez esto sea la llamada colusión. Boankock. Dicho esto, el comportamiento y el estilo de este llamado Barbanegra parecen ser muy similares a los legendarios loques. Shiki. Tienes razón. En este momento, las personas que invitó son todo tipo de grandes villanos, y estas personas definitivamente no serán leales a Barbanegra. Vienen aquí con varios propósitos. A este lugar. Marco. Se estima que en ese momento, si este Barbanegra no es agradable a la vista, es normal matar a Barbanegra. Charlotte Lindling. ¿No es eso similar al Capitán Loque? Mamá, mamá. Es divertido pensar en eso. Loques de Shebeck. En ese momento la multitud se asustó cada vez más al pensar en ello. Siento que la próxima era será una superera sin precedentes. Mientras hablaban, muchas personas analizaron seriamente la relación entre Barbanegra y Loques. De hecho, encontré muchas similitudes entre ellos. Charlotte Lindling. Así es. El nombre de Barbanegra también tiene una letra R. Parece que la relación entre ellos es realmente muy profunda. Tal vez deben ser parientes, y no me sorprende que tengan una relación de padre e hijo. Monke y Degap. Parece que Loques de Shebeck, Marshall DTH, son de hecho una gran amenaza para este mundo, Jin. Entonces esto es realmente terrible. Los piratas de Loques no deben ser restaurados nuevamente. Si eso sucede, realmente será un desastre para este mundo. Kaido. Jeje, no te preocupes, el Capitán Lux ya no puede regresar. Loques de Shebeck. Maldito interno Kaido, ¿ya estás tan arrastrado ahora? Charlotte Lindling. Mamá, mamá. Viejo Capitán, ¿crees que aún tienes la oportunidad de regresar a este mundo para hacer cosas? Monke moría. Al principio, Loques fue asesinado por sus subordinados, y sus subordinados luego se convirtieron en piratas legendarios uno por uno, lo cual es realmente asombroso. Él. De hecho, no podemos darle la oportunidad de hacer tal cosa. De hecho, en estos momentos todo el mundo le tiene cada vez más miedo a Barba Negra, no tiene fin. Sakazuki. Si lo piensas de esta manera, esta amenaza de Barba Negra realmente se está volviendo cada vez más grande, tenemos que hacer lo que sea necesario, incluso tratarlo como una amenaza comparable a Barba Blanca. Bo Hancock. Por cierto, ¿has visto a un pirata tan grande y cruel? ¿Nadie quiere matarlo? Charlotte Katakuri. En la guerra de la cumbre, hay tantos almirantes, debe ser la mejor manera de lidiar con él. Los piratas de Barba Blanca estaban a punto de ser destruidos en ese momento, no puedo creer que no hayas matado a este grupo de piratas de Barba Negra con fuerza. Jack. Ja ja ja, ¿qué héroes marinos son estos almirantes? En el pasado, dejaron que los piratas de Barba Blanca lo ignoraran, en esta ocasión, se encontraron con Barba Negra, una barba incipiente. Es normal no hacerlo. Mono de Gap. Sengoku. Charlotte Limblin. Mamá, mamá. Probablemente sea porque tu marina lanzó una amenaza tan grande que se convertirá en una existencia que amenaza la paz del mundo entero en el futuro. Roronó a Zoro. No sé cómo terminará esta guerra de la cumbre. ¿El almirante luchará contra Barba Negra? Jehuel Riboney. De todos modos, Barba Negra definitivamente podrá escapar ileso y convertirse en los cuatro emperadores en el futuro. Esto debería ser inmutable. La pantalla todavía está reproduciéndose. El movimiento en la prisión es cada vez más fuerte. Ante el discurso de Barba Negra, todos los prisioneros estallaron. Todos desean tanto poder ser parte de ello, seguir a Barba Negra y hacer que el mundo sienta una vez más el horror que trajeron. Pero después de eso, cuando Barba Negra miró hacia un lugar, su expresión de repente se volvió seria y su rostro se volvió mucho más serio. Vio una figura que le sorprendió mucho. Y Burgess va a lanzar esta figura, deja que esta figura se una a sus piratas de Barba Negra. Al ver esto, Barba Negra detuvo inmediatamente a Burgess. Espera. Este tipo está bien, no me atrevo a dejar que se una a nuestro grupo pirata. Realmente no esperaba que todavía estuviera vivo, la persona que se llama el sucesor del demonio. Posteriormente, Barba Negra abrió la puerta de la celda y liberó al famoso pirata. Esta persona es Douglas Bullett. Después de ver la rara escena en la que Barba Negra nos mostró arrogante, el mundo entero quedó conmocionado. Especialmente después de ver a Bullett salir de esta prisión, todos quedaron aún más sorprendidos. Charlotte Katakuri. Este Barba Negra es realmente asombroso, ¿liberaron a esta persona? Gol de Lugo o Gie. Este tipo es increíble, incluso si puede ser derrotado, no se lo puede convencer fácilmente. Kaido. Y esta bala no parece ser el final, hay piratas aún más aterradores liberados por Barba Negra, que pueden ser más grandes que los disturbios causados por la cima. El coraje de Barba Negra realmente está más allá de mi imaginación. Smoker. Realmente no esperaba que todos nuestros marines fueran enviados a participar en la guerra de la cumbre, sino que causaran un revuelo tan grande que realmente se puede decir que fue un desastre. 1. Boa Hancock. Está bien dejar ir a tanta gente, incluso a este tipo lo dejaron ir, no es un prisionero común. Sí, si se vuelve loco. Se estima que todo el mundo será enterrado con él por su culpa. 0. Buscando flores, Magellan. Barba Negra es realmente odioso. Incluso liberó a Bullet. ¿No te preocupa que le hagan una reacción violenta? Creo que podría jugar con fuego y prenderse fuego. Después de todo, con su fuerza, de hecho es muy inferior a alguien como Bullet, ¿verdad? Sakazuki. H.M.P.H., si los dioses quieren destruirlos, primero hay que volverlos locos. Déjenme acabar con estos piratas locos. Todos en ese momento estaban extremadamente sorprendidos por el lanzamiento de Bullet. Después de este Douglas Bullet, ¿qué tipo de confusión causará? ¿Podrá Barba Negra realmente someter a tales secuaces? Un tipo así no es realmente alguien a quien se pueda someter. En el corazón de Bullet, él quiere convertirse en el hombre más fuerte. Barba Negra no merecía actuar con él en absoluto. Decidió usar sus acciones para realizar un gran evento con gran vigor. Bullet simplemente miró a Barba Negra ligeramente, como si le disgustara mucho su poder. Sin mencionar que es miembro de la tripulación de Barba Negra, incluso formar una alianza con Barba Negra sería algo vergonzoso para él, si quieres formar una alianza conmigo, estoy muy feliz. No quiero que gente como tú sea mi tripulación, pero estoy dispuesto a liberarte, cambiemos el mundo juntos, dejemos que este mundo se descontrole. Los ojos están llenos de luz ardiente. 4. Después puedes hacer lo que quieras, después de hablar, Bullet se fue de aquí sin mirar a los demás. Después, Barba Negra siguió girando la cabeza y fijó su mirada en los otros grandes piratas. Basta con mirar a los otros grandes criminales en la gran prisión submarina. Después de liberar a Douglas Bullet, Barba Negra no lo mandó tanto, simplemente lo mostró a la ligera. Después de ver a Bullet alejarse, Barba Negra también se sintió un poco triste. A los ojos de Bullet, el mariscal de Barba Negra DTH es de hecho muy inferior a piratas como Barba Blanca y Ludo Gie. No, haré las cosas por mi cuenta. Por supuesto, no olvidaré tu decisión de liberarme hoy. Cuando todos estaban desconcertados, también empezaron a aparecer escenas correspondientes. En ese momento, innumerables personas esperaban con gran anticipación la siguiente escena. Me pregunto qué otros piratas aterradores desatará Barba Negra. Sin embargo, en el proceso de conversación de innumerables personas, apareció otra voz familiar. Timbre. Continúa para iniciar un nuevo vídeo de inventario de duelo pico. A continuación, comenzará la batalla entre los cuatro emperadores Luffy y Bullet, así que estad atentos. Al escuchar esto todos quedaron muy sorprendidos. Todo el mundo pirata explotó. Don Quijote do Flamingo. ¿No esperabas que este Luffy apareciera de nuevo? ¿Y todavía es una pelea con esta bala Douglas que Barba Negra acaba de soltar? Eso es realmente asombroso. Polusalino. ¿Por qué Bullet todavía tiene la oportunidad de luchar contra Luffy? Si no hubiera ocurrido el accidente del 630, esto debería ser una escena futura. Debe haber sido liberado por Barba Negra y haber escapado de esta prisión. Salió, así que tengo la oportunidad de conocer a Luffy, el cuatro emperadores, ¿no? Kusan, no es fácil tratar con esta persona. La fuerza de Bullet es definitivamente la de una de las personas más poderosas de toda la sexta prisión. No sé qué tipo de batalla será esta. Sengoku. Maldita sea, parece que este Barba Negra realmente hace que la situación futura sea cada vez más impredecible. Él. Bullet ha estado en prisión durante tanto tiempo que no sé cuánto podrá jugar. Charlotte Katakuri. Parece que en el futuro, estas dos grandes potencias se enfrentarán en un duelo intenso. Es un futuro inimaginable. Por un momento, después de recordar el horror de Bullet, todos tuvieron mucho miedo de esta persona. Después de todo, esta persona no es simplemente un hombre fuerte. Y además un lunático. Una persona así es realmente muy aterradora. En cierto modo, es una amenaza incluso mayor que los cuatro emperadores. Porque es una persona que busca puramente la gran fuerza. Para luchar contra la potencia más grande, hará lo que sea necesario, incluso perderá la cordura. Gol de Lugo o Gie. Sí, este Bullet es un pirata poderoso en mi barco pirata. Yo tampoco puedo olvidarlo. Inesperadamente, ahora se ha vuelto así. 1. Douglas Bullet. H.M.P.H. Lugo o Gie, después de que moriste, me sentí muy solo. Silvera y Lake. Parece que esta batalla entre él y Luffy definitivamente será muy emocionante. En aquel entonces, él no era menos que mi existencia. Realmente no sé cómo terminará esta batalla. Magellan. Maldita sea. Dejar que tantos piratas escapen de la prisión y luchen contra los futuros cuatro emperadores es irrazonable. Siento que nuestros marines están realmente deshonrados, debo detener su batalla, ponerlos a todos en prisión, para que nunca puedan salir. Mono de Luffy. Resultó ser mi vídeo otra vez. ¿Para qué es esta bala? Podría ser que ofendí a mi compañero otra vez y quería lastimarlo, por lo que quiero pelear con él. De todos modos, nunca tomo la iniciativa. La persona que recoge las cosas debe ser la que tomó la iniciativa de provocarme. Sakazuki. Jeje, tú, Luffy, te avergüenzas de decir que no eres una persona exigente. Eres el pirata que más problemas ha tenido últimamente. Nuestro marine no te dejará ir. Además, harás muchas cosas en el futuro. Charlotte Katakuri. Dicho esto, de hecho hay muchos vídeos en los que Luffy ha estado involucrado. Se puede decir que es una de las personas más afectadas. No sé por qué tiene un sentido de presencia tan fuerte. Charlotte Lindling. No sé si en el futuro, él perderá sus ojos y se meterá conmigo. Kuzan. De hecho, el Luffy anterior luchó contra el legendario pirata León Dorado, e incluso ganó. Se puede decir que los débiles vencen a los fuertes. ¿Es este Luffy que quiere convertirse en el rey de One Piece, un hombre fuerte que quiere luchar por todo el mundo? Dracule Miauk. Una persona así posee de hecho un poder indescriptiblemente aterrador. Sengoku. H.M.P.H., quiero ver qué quiere hacer este Luffy. Todos en este momento están realmente ansiosos por la batalla entre Douglas Bullett y Luffy. Mientras todos hablaban, escenas relevantes comenzaron a aparecer en la pantalla dorada. En la poderosa Pirate World Expo celebrada por una persona misteriosa. Innumerables personas han aparecido aquí, para encontrar el tesoro de One Piece, comenzó a luchar por la hegemonía. Esta es una gran ceremonia para piratas, no se ha celebrado desde hace más de 20 años. Después de la presentación del anfitrión, todos también conocieron la información relevante a la Pirate World Expo. Y esta vez, la sede de la Pirate World Expo es una isla descubierta por Gore de Lujie. One Piece Gore de Lujie acumuló innumerables tesoros y enterró sus tesoros en este lugar. La Pirate World Expo en este momento es para que los concursantes encuentren estos tesoros. Y esta vez se puede decir que la Pirate World Expo será sin precedentes. Entre ellas hay más de una docena de supernovas de la peor generación, que pueden considerarse las estrellas más deslumbrantes de esta exposición universal. Buggy, que siempre ha estado bien informado y era muy exigente con los tesoros, también está sorprendido como nunca antes. Buggy también lo abrió con curiosidad. Él corrió a toda prisa. Buggy, que en ese momento era uno de los siete señores de la Guerra del Mar, tuvo la suerte de ser el primero en llegar al tesoro debido a la lucha de agachadizas y almejas en beneficio de los pescadores. También sirvió a veces como Buggy en Seven Warlords of S.A. Innumerables piratas hicieron todo lo posible para apoderarse a de preciado tesoro. ¿Qué? En realidad es esta cosa. Primero hay once supernovas de la era actual. Después de que Buggy agarró este pequeño cofre del tesoro, se llenó de alegría al instante. Evitando la persecución de innumerables piratas. Al final encontré algo extremadamente impactante. Después de una dura lucha. Durante este periodo se produjeron varios duelos maravillosos, lo que hizo que innumerables piratas se volvieran muy adictos. Uno, cuatro y debido a que innumerables piratas luchaban entre sí. Además, están la supernova del pasado, el caballo blanco Cavendish, y la última supernova, Bartolomeo, y otras. Y en el proceso de escapar con esta cosa. Y también encontró un tesoro muy importante, esta en una caja pequeña. Eustace Kid, Monkeire Luffy, Rafalgar Lau, Buggy Hawkins, X-Drake, Kiera, Mon Kuroge, Jewell Riboney, Capone Bege, Skulach Manapo, Roronoa Zoro. La expresión de Buggy en ese momento despertó gran interés en innumerables personas. No puedo esperar a ver qué tesoro vio este Buggy. Joyería Boney. Realmente no esperaba que tantos de nosotros nos reuniéramos, espero que este tesoro no nos defraude. Monlead moría. Hay tanta gente que son las supernovas más deslumbrantes. Parece que esta es definitivamente una fiesta muy emocionante. Buggy. H.M.P.H. ¿Realmente quiero saber quién se quedará con este tesoro al final? Ninguno de ustedes puede competir conmigo. Eustace Kid. Debo ser yo, ya he tenido suficiente de esto, siempre dejando que otras personas se luzcan, al menos es mi turno de presumir, ¿no? Incluso si son los cuatro emperadores Buggy y los cuatro emperadores Luffy aquí, no tengo miedo. Kiera. De hecho, nuestro capitán fue originalmente la supernova con la recompensa más alta, y debe tener su propio lugar en el mundo futuro. Douglas Bullitt. H.M.P.H., ¿de dónde salió esto, no? Shiki. H.M.P.H., quiero ver cómo se desempeña Bullitt, quien también es de una generación anterior de piratas. Porusa 07 Lino. Oye, este león dorado no quiere que se ocupen de Luffy tan rápido, ¿no? De lo contrario, ¿qué cara tiene? Shiki. H.M.P.H., Luffy me derrotó antes, fue solo un accidente. Si lo vuelvo a hacer, en este lugar sin relámpagos, definitivamente podré matar a Luffy en segundos fácilmente. Trafalgar de Lugo. Es realmente inimaginable, ¿qué es lo que puede hacer que Fogre Emperor's Buggy sea tan impactante? Monlit moría. Es realmente repugnante. ¿Puedes dejar de ser un secreto y decirme la respuesta rápidamente? La pantalla todavía está reproduciéndose. Cuando Buggy quedó atónito, el suelo de toda la isla de repente comenzó a explotar. Auge. Auge. Una persona extremadamente poderosa apareció instantáneamente. Se convirtió en el centro de atención. Inumerables piratas lograron escapar de esta onda de choque extremadamente poderosa, y luego miraron la ubicación de la onda de choque en estado de shock y vieron una figura increíble. Incluso Eustace Kidd, Hewell Riboney y otros de Supernova son sombríos. Todos empezaron a perder la voz. ¿Qué? Es este tipo. Todavía está aquí. Realmente no esperaba que esta persona también viniera aquí. Es un buen espectáculo para ver, parece que esta vez la Pirate World Expo no terminará fácilmente. De esto se desprende claramente que innumerables personas sienten un miedo terrible ante la aparición de esta misteriosa estrella del lago. En medio de este caos. Los cuatro emperadores Buggy perdió accidentalmente el pequeño cofre del tesoro que acababa de robar y estaba muy ansioso por ello. Usopp, que pasaba por ese lugar, tuvo la oportunidad de agarrar este pequeño cofre del tesoro que estaba cayendo por ahí. Después de abrir este pequeño cofre del tesoro, se sorprendió inmediatamente. ¿Qué? ¿Podría ser esto? Es increíble, parece que Usopp también está muy sorprendido por este tesoro. En el mundo de los piratas en este momento. Cuando todos vieron esta emocionante escena, todos miraron atentamente el vídeo en la pantalla dorada. Al mismo tiempo, era difícil ocultar las apasionadas discusiones. Especialmente al ver las expresiones de sorpresa de Buggy Usopp, innumerables espectadores también se sorprendieron y querían saber qué era. Kusan. También quiero saber qué es esto. ¿Qué cosas tan sorprendentes puede contener un cofre de tesoro tan pequeño? ¿Ni siquiera una fruta del diablo puede caber en él? Shiki. Parece que una persona misteriosa apareció de nuevo, debería ser Bullet, ¿verdad? Charlotte Katakuri. No importa qué tipo de joya sea, no puede sorprenderlos tanto, ¿verdad? Además, entre ellos, hay un Buggy de los cuatro emperadores que está muy interesado en encontrar tesoros. Su conocimiento sobre tesoros está más allá de lo que la gente común puede imaginar, el tesoro que puede sorprenderlo mucho, ¿qué más podría haber? Buggy. Entonces yo también lo espero con ansias. El tesoro que me puede interesar en Four Emperors Buggy definitivamente no es fácil. Sakazuki. Maldita sea, todos los piratas están reunidos. Nuestra marina nunca dejará pasar esta oportunidad de atraparlos a todos. Debemos acabar con todos ustedes, piratas. No podemos permitir que actúen así e ignoren las órdenes de nuestra marina. Magellan. Así es, un grupo de piratas de la generación extremadamente malvada apareció y compitió entre ellos por un tesoro. Es realmente repugnante. Pensar en ello me molesta mucho. No le prestan atención a nuestro marine en absoluto. Ardilla voladora. Debemos aprovechar esta oportunidad y matarlos por completo. Por un momento, tanto los marines como los piratas levantaron el ánimo. Buggy solo puede explicarlo con una cara seria. Mientras innumerables personas discutían, en la pantalla también aparecían escenas relacionadas. Gin. Esta bala fue efectivamente liberada por Barba Negra como esperábamos, es por eso que apareció en este lugar y le hizo las cosas difíciles a la gente de Luffy. Charlotte Katakuri. Este Buggy realmente tiene una gran opinión de este Buggy. Realmente hay muy pocos personajes que puedan asustar a Fowren Perors Buggy. Después de eso, Fowren Perors Buggy también miró a esta persona en estado de shock. Él era miembro del mismo grupo pirata que yo en ese entonces, pero es un pirata poderoso que puede compararse con el señor Rayleigh, el lugarteniente de One Piece. Douglas Bullitt. ¿Por qué es tan fuerte? ¿Qué hombre fuerte es él? En el mundo pirata. Después de escuchar esto, aunque innumerables personas quedaron muy sorprendidas, apenas se lo esperaban. Rafalgar de Lugo. ¿Va a desafiar a tanta gente él solo? Es increíble. ¿Por qué no he oído hablar de esa persona? Capitán Buggy, ¿por qué está tan sorprendido? ¿Quién es este hombre? Gin. Buen chico, así es, es Douglas Bullitt. Parece que sigue siendo tan poderoso como antes. Centrado en la siguiente imagen. Después de una impresionante ceremonia de aparición, el cuerpo de este misterioso hombre fuerte atrajo las miradas asombradas de innumerables personas. Boancock. Me pregunto si podrá vencer a tanta gente y obtener la recompensa final. ¿Qué? ¿Es él? ¿Todavía está aquí? Es realmente impactante, al escuchar estas palabras, otros miembros de Buggy Pirates 590, Alvida, Mr. 3 y otros preguntaron sorprendidos. Después de ver finalmente el debut de Bullitt, la gente de todo el mundo está hirviendo. Por Usalino. Parece que ese Bullitt va a hacer algo. No sé qué quiere hacer aquí. ¿También quiere competir por el tesoro que dejó el One Piece? Eustacekid. No sé qué es este tesoro, ¿por qué tanta gente se sorprende cuando lo ve? Rafalgar de Lugo. El personaje que puede hacer que Fogren Perors Buggy tenga tanto miedo es realmente muy astuto. Parece que esta persona realmente tiene dos pinceles, señor 3. Hay más de dos pinceles. No es una exageración decir que es la persona más amenazante en la prisión submarina del sexto piso. Jewell Riboney. No sé qué nivel ha alcanzado Luffy en este momento, ¿podrá luchar contra este liter? Charlotte Katakuri. Siento que Luffy parece haber madurado mucho en este momento. No sé cuándo será, debería ser después de la Guerra de la Cumbre, varios años o incluso más. Shalokedar. Deberían ser solo dos o tres años, porque Luffy y Buggy parecen haberse convertido en los cuatro emperadores en dos o tres años. La gente de todo el mundo espera con ansias la próxima trama y quiere ver qué tipo de impacto tendrá la llegada de Bulliet en esta exposición mundial. Mientras todos hablaban, otro cambio apareció en la pantalla. El anfitrión de la exposición universal descubrió de repente algo extraordinario y vio una escena realmente sorprendente con un telescopio. Las manos también empezaron a temblar desesperadamente. El presentador gritó directamente al micrófono a toda la isla. Ah, ¿qué está pasando aquí? ¿No debería ser esto un secreto? Señor Feist, ¿hay algún problema con su gestión de la información? ¿Por qué, por qué envió al jefe de Marina? La flota está toda aquí, ¿eh? Vi que a lo lejos aparecían aquí innumerables vicealmirantes de la Marina y otros. En esta exposición mundial, para atrapar semejante nido de piratas, se envían casi todas las élites marinas que se pueden enviar. La poderosa flota marina comenzó a rodearla desde todas las direcciones. Después de obtener tal información, los piratas que participaron en la Pirate World Expo también quedaron extremadamente sorprendidos. También se dieron cuenta de que esta expo mundial, Fest, la mente maestra detrás de escena, no sólo invitó a todos los piratas famosos, sino que incluso invitó a la Marina. ¿Para qué es esto? ¿Qué medicina se vende en su calabaza? Después de algunos análisis, comprendieron rápidamente lo que estaba pasando. Fest, el organizador de la Pirate World Expo, dejó claro que quería hacer una gran noticia. Parece que Feist es un lunático, y no vilo a realizar esta exposición mundial por el tesoro de One Piece, sino simplemente para causar problemas. Quizás quieras ver a marines y piratas pelearse. Esto es por temor a que el mundo no sea caótico. Al ver esto, el anfitrión huyó inmediatamente, no queriendo permanecer más tiempo en ese lugar. Al mismo tiempo. Los piratas no se centraron en Marine, sino que miraron al legendario hombre fuerte Bullet, que apareció de repente. Inumerables piratas estaban llenos de pensamientos y miraban esta aterradora bala con mucho nerviosismo. Me preguntaba qué estaba haciendo. En ese momento, Bullet también agarró directamente a Usopp, quien le arrebató el pequeño cofre del tesoro. Los ojos de Usopp estaban en blanco y no sabía si estaba inconsciente o desmayado por el miedo. Al ver a este Usopp débil, Bullet sintió mucho desdén. Cuando los otros piratas no se atrevieron a hablar en absoluto, Luffy se acercó y miró a Bullet con cara de enojo. Oye, parece que ya tomaste una decisión cuando disparaste a mi compañero. Bullet simplemente miró a la persona en la mano y dijo a la ligera. Oh, amigo. ¿Es este pedazo de basura completamente inútil? Ni siquiera puedo quedarme con el tesoro. Escuché que la peor era es muy poderosa, pero ahora parece que todavía me decepciona, si ustedes quieren el tesoro, vengan todos y luchen conmigo. Douglas Bullet. Este chico Luffy es un poco interesante, parece que este tipo es digno de mi mano. En el mundo pirata. Silver Rayleigh. Ha sido capaz de operar el Aki del Conquistador con tanta habilidad. De hecho, es diferente al pasado. Parece que es una experiencia dolorosa. ¿Sabías que tu fuerza es demasiado débil, por lo que no puedes practicar correctamente? La isla entera está bajo la opresión del Aki del Conquistador. Kaido. Bueno, para convertirse en One Piece, el Aki del Conquistador es básico, pero no necesita mucha atención. Un Aki del Conquistador como ese todavía está lejos de ser el más potente. El tiránico Aki del Conquistador se extendió en todas direcciones, como una poderosa atormenta, arrojando a innumerables personas al suelo en un instante. Después de una explosión de colisión. Al ver el enfrentamiento más importante entre las dos grandes potencias, innumerables personas hablan de ello con entusiasmo. Charlotte Katakuri. Seguro que el poder de este Luffy también se ha vuelto mucho más fuerte. Aunque parece que no hay forma de competir con este Bullet, al menos apenas puede resistirse. Estaba en la Guerra de la Cumbre, de Lee, en ese momento, definitivamente no era tan fuerte. Monkeire Luffy. Maldito Bullet, si te atreves a atacar a mi compañero, no lo dejaré ir. Debo derrotarlo. Solo los mejores piratas apenas pueden sostener sus cuerpos y permanecer en el mismo lugar. Dicho esto, rápidamente comienza a desatar su Aki del Conquistador. Auge. Auge. Y Luffy también hizo estallar su poderoso Aki del Conquistador, chocando contra él. Estos Aki del Conquistador se detuvieron lentamente. En este momento, la batalla cumbre entre Luffy y Bullet comenzó oficialmente. Una poderosa onda expansiva de energía se eleva hacia el cielo. Casi destrozando el cielo de arriba. Mientras todos discutían, la pantalla seguía transmitiendo en vivo. Auge. Auge. La espectacular colisión del Aki del Conquistador disminuyó lentamente después de un tiempo. Así se saludan dos grandes potencias. Después de que terminó la colisión con el Aki del Conquistador de Luffy, Bullet todavía no tomó en serio a este Luffy. Bullet continuó mirando a su alrededor con frialdad, comenzando a mostrarse despectivo. ¿Por qué, ninguno de ustedes quiere irse? ¿Están todos demasiado asustados para moverse? ¿Acaso esta gente se avergüenza de ser llamada la peor época? La actuación de Luffy, Kid y otros realmente decepcionó a Bullet. Luffy tomó la iniciativa de prepararse, su espíritu de lucha se elevó hacia el cielo y miró a Bullet con firmeza, como si no tuviera miedo, y le dijo. Tu oponente soy yo. Déjame pelear contigo. En ese momento, Nami también empezó a hablar del otro lado. Zoro, vayamos primero al lado de los marines. Primero debemos pensar en cómo escapar. Con tantos buques de guerra, no podemos escapar a la ligera. Primero debemos discutir las contramedidas. Luffy también le dijo a Zoro y compañía. Uso, puede serme entregado a mí, y el Sunmi quedará en manos de ustedes, deben completar la fuga. Después, Suolong también se apresuró a ir donde Sonmi para completar su tarea. En ese momento, Kid también fue una de las pocas supernovas que habló. Bala, déjanos ocuparnos de ti también. Te escapaste de la prisión, ¿por qué eres tan moralista y arrogante? ¿De verdad crees que nadie puede cularte? Por supuesto, frente a Eustace Kid, Bullet todavía no lo menosprecia. Una supernova más, una supernova menos, no le afecta mucho. Es solo un poco más de esfuerzo. Él sí que tiene fuerza para estar tan orgulloso. En este momento, el otro lado. En una habitación lububre apareció también un hombre con un cigarro en la boca y vestido con ropa exagerada. Muy bien, la actuación comenzará oficialmente en 10 minutos. Cuando llegue el momento, veamos qué tan poderoso es este heredero fantasma. Realmente quiero presenciar una batalla vigorosa. Parece que Fest, el organizador de la Pirate World Expo, realmente quiere hacer algo grande. Y Douglas Bullet, es uno de sus peones importantes. Esperemos que esta gran tormenta sea más violenta. Al mismo tiempo. Zonas periféricas de la isla. En ese momento, Buggy también escapó rápidamente en su propio bote. La mano de Buggy comienza a preguntar. Presidente, ¿a dónde va? ¿Vas a volver a lidiar con tantos Marines? Es realmente asombroso, Presidente Buggy, usted es realmente un pirata legendario. El Presidente Buggy es realmente muy poderoso, ni siquiera Marina le tiene miedo. En ese momento, el tercer hermano no pudo evitar quejarse de Buggy. Comparado con Marine, este Bullet es aún más aterrador. Es mejor no tener nada que ver con él. Incluso si este tesoro es su ampiece, tenemos que correr lo más lejos que podamos. Se puede ver que Buggy realmente le tiene mucho miedo en este momento. Así que prefiero pelear con Marine que con esta terrible Bullet. La aparición de estas escenas puede describirse como extremadamente impactante. Así que en ese momento, la gente de todo el mundo pirata quedó muy sorprendida. Charlotte Katakuri. De ninguna manera. ¿Incluso Buggy le tiene miedo a Bullet? Parece que realmente no quiere pelear con Bullet. Por Usalino. Esto no es sorprendente. Después de todo, ni siquiera los cuatro emperadores en este momento pueden garantizar que puedan derrotar a esta aterradora bala. Esta bala es de la misma era que Golden Lion, Lugojie y Wittebeard. No son personas de la nueva era, se les puede comparar. Golden Lugojie. Dicho esto, puedo adivinar de qué se trata. No esperaba que, Feist, el organizador de la Expo Mundial, pudiera realmente inventar algo así. Parece que realmente costó mucho dinero. Por un momento, las acciones de estas personas en la imagen hicieron que innumerables personas se llenaran de sospechas. Realmente quiero saber qué es este misterioso tesoro. Al mencionar la bala que una vez conmovió al mundo pirata, innumerables personas todavía están llenas de emoción. Silvera y Lake. No sé qué tipo de propósito tiene. ¿De verdad quiere poner el mundo patas arriba? ¿Quieres ver a piratas y marines pelear? En este momento. Al pensar en esto, a innumerables personas les pica el corazón. Kaido. Hablando de eso, este buggy acaba de decir que ni siquiera One Piece le permitiría quedarse donde está. ¿Podría ser que lo que acaba de ver se pueda comparar con One Piece? Buggy. Ah, esto es muy inimaginable. ¿Vía algo relacionado con One Piece? ¿Entonces qué podría ser? Charlotte Limplin. Mamá, mamá. Bullet es un lunático que no tiene miedo y no le importan las consecuencias. Esto lo hará aún más aterrador. Pero es imposible que esta familia solitaria se convierta en un hombre realmente fuerte. Crane. Sería genial si pudiéramos acabar con todas estas aterradoras supernovas y con los dos futuros cuatro emperadores. Kusan. Es realmente difícil de entender, y no sé si un almirante como yo vendría a este lugar. Kusan. Pero dicho esto, el organizador de la Pirate World Expo es realmente un fanático, y no sé qué quiere hacer cuando viene a este lugar. Después de todo, esto es algo relacionado con One Piece. Sengoku. Ni siquiera los cuatro emperadores alcanzaron su fama antes, por lo que se puede decir que este Bullet es una de las personas más aterradoras del mundo. Magellan. Además, él es diferente a otras personas. Sigue estando solo y no tiene debilidades. Aunque no tiene ayudantes, no tiene preocupaciones. No necesita cuidar de sus compañeros, lo que en realidad aumenta su amenaza. En ese momento, todas las supernovas y los cuatro emperadores se reunieron aquí, fue como una pequeña batalla por One Piece. Sakazuki. Jeje, si me voy, no hables de estos piratas novatos, incluso si es Bullet, lo mataré directamente, le haré saber lo poderoso que es nuestro marine, y los piratas no quieren estar frente a nuestro marine arrogante y arrogante, debemos eliminar por completo a estos piratas y dejar que el mundo logre una paz real. En ese momento todo el mundo empezó a hacer conjeturas serias. Sengoku. Este Bullet y el llamado Fest son realmente muy elusivos. Supongo que tiene algún propósito desconocido. Parece que él también es un lunático como este Bullet. Realmente no sé qué quiere hacer. Boan Kok. Se puede decir que las personas como él son la existencia más inestable de este mundo. Shaquelo Kedar. Por cierto, por cierto, ¿has notado la vestimenta de Buggy de los cuatro emperadores? Parece que mucha gente lo llama presidente. ¿Es esta una especie de organización creada? Charlotte Katakuri. Sí, no sé qué hizo en esta línea temporal. Ha hecho tantas cosas en la guerra de la cumbre, por lo que debe ser valorado por los marines, ¿verdad? Mon Lick Moria. La recompensa que Marine ofrece por él debe ser mayor, ¿no? Realmente no sé qué cosas trascendentales hará en el futuro. Jin. Este Buggy siempre está involucrado en varios eventos importantes, pero nunca ha revelado su punto más fuerte. Es realmente difícil adivinar su propósito. Buggy. H.M.P.H., ¿cómo es posible que hayas podido adivinar tan fácilmente los pensamientos de mi tío? Soy una persona que quiere hacer una gran carrera. Alvida. El Capitán Buggy sí que es un desastre. Mochi. Todos somos poderosos subordinados del regimiento Buggy Four Emperors. Smoker. Es una lástima, pero como un perro pródigo, fue perseguido y huyó, el grupo de los cuatro emperadores de cara negra. Buggy. H.M.P.H., esto se llama retirada estratégica, realmente no entiendes el pensamiento de nosotros, las principales potencias. En el mundo pirata en esta época. Un sinnúmero de personas no pueden comprender los pormenores de todas estas cosas. Esperemos que el próximo vídeo responda a esta pregunta. Después de todo, Buggy y el anfitrión de la Pirate World Expo son realmente extremadamente raros. Mientras todos discutían, también aparecían en la pantalla escenas relacionadas. Luffy no pudo soportarlo más y corrió directamente a luchar contra Buggy. La bala golpeó a Luffy directamente. Parecía normal, pero golpeó a la velocidad del rayo, lleno de un poder devastador. Auge. Luffy se apresuró a confrontarlo, chocando contra él directamente con su puño incomparablemente pequeño. Al final, fue sólo un encuentro cara a cara y al instante salió volando a decenas de metros de distancia. Era como si no fuera su oponente en absoluto. La brecha de fuerza entre ambos es realmente muy grande. En este momento, Luffy ha sido llamado el quinto emperador y tiene una recompensa de 1,5 mil millones, pero aún queda un largo camino por recorrer desde los verdaderos cuatro emperadores. Al ver esta escena, todos se sobresaltaron en secreto. Parece que incluso Luffy en este momento es muy inferior a Bullet. El poder de esta bala realmente aplastó a Luffy. Y después. No he esperado a que otras supernovas reaccionaran. Bullet ya apareció detrás de Kid y Kira, sosteniendo cada una de sus cabezas con dos manos. Entonces las cabezas de Kid y Kira se estrellaron entre sí. Auge. Los noqueó a ambos. Inmediatamente después, corrió hacia el otro lado, golpeando directamente innumerables supernovas. El extraño monje Uruge, Traque y otros no son una excepción. Estas supernovas también fueron derribadas por su puñetazo y quedaron simplemente vulnerables. De hecho, Hawkins creó varias muñecas exclusivas para magos mágicos. Pero no funcionó y fue asesinado instantáneamente. Bullet golpeó a Hawkins varias veces, con el poder de destruir el mundo, y quería romper a Hawkins en pedazos. Auge. 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 El impulso es tan grande que la gente no puede soportar verlo. Hawkins solo podía consumir varias muñecas de brujería a cambio de su seguridad. Al igual que cuando se enfrentó a Polusalino anteriormente, Sui-Chan estaba en un lío. Podría describirse como una situación cercana a la muerte. Mientras tanto, cuando Bullet atacó a Hawkins, Arpo aprovechó la oportunidad. Usó su propio ataque sónico para crear directamente una explosión. Explosión. Siguiendo la orden de Apu, el cuerpo de Bullet explotó inmediatamente violentamente. Pero la explosión tampoco pudo tener mucho impacto en la bala. La bala reaccionó. Lo lanzó al aire de un solo golpe. Antes de que Apu tuviera tiempo de defenderse, ya había sido enviado a volar a gran distancia. Del otro lado, un marine desconocido encubierto, Trake, el dueño de la fruta del diablo Zoan en forma antigua, se convirtió en un tiranosaurio Rex y corrió hacia él. Quiere aplastar a Bullet con su tamaño. Pero Bullet todavía no se toma en serio a semejante gigante. La bala hizo girar al tiranosaurio. Lanzarlo directamente a cientos de metros de distancia. Auge. Inmediatamente después, Jewell Riboney, una mujer con una gran barriga, también se acercó corriendo. Quiere atacar a Bullet a corta distancia. Pero Bullet también la atrapó. De un solo golpe, le agarró la pierna. La arrojó a otro lugar sin piedad. La hizo soltar un grito. Inmediatamente después. El niño comienza a usar su habilidad con la fruta. Usando una fuerza magnética incomparablemente poderosa, atrajo innumerables máquinas de acero, creando un pueblo de acero extremadamente enorme. Cero, buscando flores, corrió hacia Bullet. Lucha con tus propias manos de acero. Luffy también usó su propio modo de treser engranaje más el aquí de armamento, creó un arma gigante extremadamente grande y disparó hacia Bullet. Pistola de elefante de goma. Pero Bullet no les prestó atención, se giró hacia un lado y evitó su ataque. Entonces la mano izquierda giró hacia la derecha de modo que ambas chocaron. Auge. El elefante de goma de Luffy le disparó al niño. La mano de hierro del niño también golpeó a Luffy. ¿Qué? Ups, y en ese momento, tanto Kid como Luffy parecían muy avergonzados. El movimiento de Bullet parece ser un gran cambio en el universo. Usa su propia manera de tratar su propio cuerpo. Cero. Después de recibir golpes entre sí, tanto Luffy como Kid se sintieron muy molestos y maldijeron al unísono. Capone Veje, por otro lado, también empezó a luchar y se convirtió en un enorme castillo de acero. Pero Bullet todavía no prestó atención al ataque, golpeó las balas de cañón con sus puños y se precipitó, destruyendo toda la fortaleza de acero. Posteriormente, esta enorme fortaleza de acero disparó proyectiles uno por uno. Se ve tan genial que hace que los ojos de Luffy se abran. Auge. 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 Al ver esta escena, innumerables personas quedaron asombradas. Chocante. Don Quijote do Flamingo. Maldita sea, esta bala es realmente muy fuerte. Incluso derrotó a muchas supernovas él solo. Estas supernovas parecen soles fangosos. No sé cómo será la próxima batalla. Todo es culpa tuya, de lo contrario, ya lo habría logrado hace mucho tiempo, Rafalgar del Hugo. Sin duda, es un hombre poderoso al mismo nivel que los cuatro emperadores y el almirante. Comparado con Bullet, Luffy está muy por detrás ahora, no hay forma de causarle mucho daño. Maldito, no te interpongas en mi camino. Todos estaban llenos de emoción en ese momento. Bullet parece haberse convertido en un pirata de un solo golpe, al que se puede acabar con un solo movimiento. Mon Lick moría. Sí, igual que Kizaru en aquel entonces. Una supernova con un solo movimiento, no hay resistencia en absoluto. Estas dos supernovas con mayores recompensas eran en realidad vulnerables y fueron eliminadas inmediatamente y en el acto por la bala. En ese caso, Luffy de los cuatro emperadores es realmente vulnerable, sí, ¿podría ser que la batalla cumbre entre los cuatro emperadores Luffy y Bullet se decida tan rápido? La actuación de Bullet en la pantalla hizo que innumerables personas se sintieran complicadas. Rafalgar del Hugo. Tenemos tantas supernovas unidas para lidiar con esta bala, solo para rasparlo, ¿podemos dejar que esta persona obtenga el tesoro definitivo? Eustace Kid. Maldita sea, eso es realmente molesto, muchos de nosotros no podemos vencerlo solos, ¿es realmente tan fuerte? Kira. ¿Realmente estamos muy lejos de él? Es realmente molesto. Apu. No lo puedo creer, nuestra fuerza no puede hacerle daño. ¿Podría ser que Bullet estuviera drogado? De lo contrario, ¿cómo podría 500 tener tanta fuerza? Douglas Bullet. H.M.P.H., ustedes no saben nada sobre los verdaderos fuertes. Qué novato que no conoce las alturas del cielo y la tierra. Charlotte Lindling. Jaja, esta fuerza es un poco interesante, esta es la fuerza que deberían tener los piratas legendarios de nuestro nivel, León Dorado, todavía eres demasiado vergonzoso. Kaido. Afortunadamente, existe una bala así, que nos salvó un poco la cara. Esta es la verdadera potencia máxima, y no está al mismo nivel que ustedes, las supernovas. No piensen que todos son tan acuáticos como el León Dorado. Edward Neugate. De hecho, no importa cuántos de ustedes haya, es imposible causar mucho daño a una persona fuerte de nuestro nivel. Kaido. Hablando de eso, realmente quiero pelear con Bullet. Veremos si es más fuerte que yo. La pantalla todavía está reproduciéndose. Inmediatamente después, innumerables supernovas se unieron para lanzar un feroz ataque contra Bullet. Auge. Auge. Sus ataques vinieron uno tras otro, uno tras otro. Al final, después de un ataque conjunto de múltiples supernovas, Luffy encontró una oportunidad y golpeó a Bullet directamente con un movimiento. Pistola de puño de goma. Auge. Este derribo apenas tuvo efecto. La bala retrocedió unos cientos de metros, destrozó una colina tras otra y luego hizo una cuenta regresiva lenta. Por supuesto, después de una ráfaga de pólvora. Bullet se levantó sin problemas, no parecía demasiado incómodo y no sufrió mucho daño en absoluto. Él simplemente sonrió levemente, miró la cara de Luffy y dijo con un poco de decepción. ¿Es este el recién llegado con una recompensa de 1500 millones? Parece que todavía hay mucha diferencia. ¿Trabaja más duro, no puedes dejar que no sea nada serio? Después de escuchar estas palabras, el rostro de Luffy se volvió nublado y soleado. Parece que tengo que pasar dos años de práctica para demostrar mi fuerza. Eustace Kid. Es realmente una broma dejarlo derrotar a todas las supernovas solo. Kaido. H.M.P.H. 1, 5, 1000 millones, puede considerarse como una cantidad pequeña a la que le debo prestar atención, pero siempre que me conozca de antemano, su camino para convertirse en emperador terminará temprano. Tenemos que vencer a esta Douglas Bullet. Gol de Lugo o G.E. A este tipo, Luffy, es a quien quiero aplaudir. Es normal que le ganes a Golden Lion, oja, 0,5 jajajaja. Después de ver una escena así, la gente de todo el mundo solo puede quedar muy sorprendida. Por Usalino. Que novato más aterrador. Dicho esto, me pregunto si esto tiene algo que ver con haber derrotado al León Dorado antes. Charlotte Katakuri. Hablando de eso, ¿escuchaste lo que dijo Bullet? Luffy ahora es un pirata de 1500 millones, por lo que su progreso es realmente muy grande. No está muy lejos de los 3000 millones de yuanes que gastó en el período de los cuatro emperadores, Shiki. Vamos, ¿puedes dejar de mencionar este asunto? Claramente fue un accidente, ¿cómo podría usarse como una demostración de mi fuerza? Si no fuera por este clima, habría presionado a este asqueroso Luffy con sombrero de paja contra el suelo antes de frotarlo con fuerza. Todos en este momento, debido a la serie de vídeos de Luffy, tienen una evaluación significativamente más alta de Luffy. Ocho Q. Ja ja ja, Shiki, eres realmente vergonzoso. Marco. De hecho, esto ya es más alto que la recompensa ofrecida por la mayoría de los asistentes del emperador. Jin. No sé qué grandes cosas hizo para conseguir tantas recompensas. Al menos puede hacerlo derrotando al delegado del emperador, ¿verdad? Entonces su tasa de crecimiento es realmente asombrosa. En ese momento, Luffy también habló en voz alta a la supernova que lo rodeaba. No te interpongas en mi camino, déjame lidiar con Bulliet solo, todos ustedes a un lado. La pantalla sigue activa. Monlick moría. Esta bala es demasiado carnosa, no duele en absoluto, parece que esta persona es realmente muy poderosa. Mucho más poderosa de lo que imaginábamos. 1. En este momento, Luffy realmente confía en su propia fuerza. Silvera y Lake. De hecho, este Luffy es muy similar a nuestro capitán, y es muy probable que sea un fuerte candidato para el futuro One Piece. En este momento, se puede decir que Luffy se robó el protagonismo frente a todos. En ese momento, Kid naturalmente no admitió la derrota. Esta frase es lo que debería decir, creo que deberían irse de aquí. Me ocuparé de esta bala yo solo. Ya estoy bien solo. Eustace, Kid y Luffy ya habían comenzado sus peleas habituales. Todos estos novatos de primer nivel tienen el carácter de desobedecer a cualquiera. Kid, que siempre le robaba protagonismo a Luffy, ya no podía soportarlo. Decide demostrar lo que vales en la batalla de hoy. Mientras hablaba, Bullet caminó paso a paso nuevamente, sin ninguna expresión de miedo. Bullet incluso miró estas supernovas con entusiasmo y lleno de espíritu de lucha. Jaja, se ve muy bien. ¿Pero es así de bueno? Entonces estás lejos de ser suficiente. Ya sea entrenamiento, estrategia o concientización, no eres suficiente. Quiero que sepas cuál es la verdadera habilidad de 07 quien ha sido entrenado a fondo. Saltó de nuevo, corrió frente a Luffy, lo agarró y lo arrojó a la distancia. Luffy no tuvo forma de resistirse en absoluto y fue estrellado directamente contra una montaña distante, destrozando por completo esta pequeña colina en pedazos. Auge. Al ver a Bullet que era tan fuerte que era difícil competir con él, Kid habló en voz alta y con tristeza. Oye. ¿Por qué viniste a este lugar? ¿Qué tipo de propósito tienes? ¿Por qué quieres pelear con tantos de nosotros? Bullet solo explicó esto ligeramente. No vine a este lugar a buscar tesoros. Solo quiero volverme más fuerte. Quiero convertirme en el más fuerte del mundo. Eyeyei, realmente me pone emocionado y nervioso. Tenéis que trabajar duro, no mueráis tan rápido. Por el tono de Bullet, se puede ver que no le presta atención a Luffy ni a las otras supernovas en absoluto. En el mundo pirata. Después de ver su conversación, innumerables personas no pudieron evitar sorprenderse y expresaron su incomprensión ante los pensamientos de Bullet. Buggy. Esta bala es realmente increíble. ¿Será que no tiene ningún otro uso? ¿No vino de este lugar para encontrar tesoros? Charlotte Lipplin. Entonces es realmente extraño. Solo para convertirse en el más fuerte del mundo, llega a hacer tantas cosas, pero si pensamos en lo que hizo en el pasado, es comprensible, porque originalmente era un lunático. Kaido. Esta Bullet es tan loca como la mía, jaja, tanto los piratas como los marinas sienten mucho miedo de esta persona, lo cual es comprensible. Copper Java. Si, este tipo ha estado peleando con nuestro capitán Luffy desde que llegó a nuestro barco, como un loco de la lucha, nadie puede detenerlo, su propósito de existencia parece ser solo pelear, es de hecho muy increíble. Sakazuki. H.M.P.H. El cerebro de este pirata es realmente anormal. Tengo muchas ganas de abrir su cerebro y ver que hay dentro. Monkeire Luffy. No me importa lo que quiera hacer, mientras se atreva a atacar a mis compañeros, entonces nunca lo dejaré ir, debo hacerlo quedar bien, hacérselo saber en el futuro, absolutamente no a mi compañero duemiente. Eustace Kid. H.M.P.H. Eliminaré a todos los que se interpongan en mi camino, no puedo permitir que se muestre a ta manera. En ese momento todo el mundo hablaba de ello y no se podía calmar la situación. La pantalla continúa reproduciéndose. El otro lado. La gente de Zoro también comenzó su propia misión. Tenían que abrir un camino para la gente de Luffy y primero tenían que lidiar con estos marines. Él. Y este es alguien que nunca hemos visto antes, y no fue seleccionado del ejército de reserva de la marina. Mientras hablaba, una figura apareció de repente. Corriendo directamente. Mientras se pueda abrir un agujero, entonces existe la posibilidad de romper el cerco del marine. Don Quijote do Flamingo. ¿Quién es esta persona? Sigue siendo almirante. ¿Podría ser que eligieran almirante dos años después? Después de ver a este almirante, Zoro estaba muy emocionado. Edward Neugate. Parece que la estructura del mundo sufrirá grandes cambios en el futuro. Puede que no se acepte a Marine, no hay una persona fuerte entre la que elegido se la obliga a estar indefensa, por lo que se incluye en Marine a una persona que básicamente nunca ha oído hablar de ella antes, convirtámonos en generales. Su espada y la espada de Zoro comenzaron a chocar. Fugitora dijo con una cara seria mientras sonreía. Jilaut. Oh, parece que yo también me convertí en almirante en ese momento. Aunque siempre he aspirado a tal objetivo. Pero esta velocidad es realmente un poco rápida. Fue Fugitora quien se convirtió en almirante. Jeje, ¿cómo debería abrir el camino a continuación? Por Usalino. Nuestro marine reclutó a un nuevo almirante tan rápido. ¿Qué está pasando? Oh, ¿por qué el almirante vino aquí de repente? Es realmente interesante. Parece que Aisy realmente ha pagado un alto precio esta vez. Yo también quiero saber qué tipo de justicia habrá en esta batalla, así que tengo que venir y confirmarlo por mí mismo. 113 Al ver esta escena, innumerables personas todavía estaban muy sorprendidas. Todos en ese momento estaban realmente sorprendidos por la serie de cambios ocurridos en los últimos dos años. Sonido metálico. Después de llegar al borde de la isla, rolonó a Zoro miró emocionado a marina frente a él. Momousa Gijion. Ah, ¿podría ser que en ese momento alguien tomara mi puesto de almirante? Aunque se dice que aquellos que pueden, es demasiado repentino. En el mundo pirata en esta época. Todo el mundo sigue discutiendo seriamente. Al ver a una persona desconocida en Fugitora convertirse en almirante, innumerables personas quedan desconcertadas. Siento que esto definitivamente representa muchos de los grandes problemas de marine. Monkey Degap. La aparición de este Fugitora solo puede representar la fuerza de nuestra marina. El número de almirantes en nuestra marina definitivamente aumentará enormemente, y para entonces, será el fin de sus piratas, Edward Neugate. Jeje, ¿quién sabe qué tan fuerte es este Fugitora y cuánta humedad tiene? Tal vez ustedes, los marines, no tienen mucha gente fuerte y se ven obligados a salir a buscar a alguien. Marco. Se estima que pocos de los candidatos a vicealmirantes y almirantes pueden asumir responsabilidades importantes, por lo que debes correr el riesgo de encontrar a otros forasteros. Esto es normal, después de todo, después de la guerra de la cumbre, tu marine también debe estar muy enérgico y herido. Roronó a Zoro. Todavía puedo luchar contra el almirante en el futuro, es realmente inimaginable. Don Quijote do Flamingo. Fufur fur fur. La fuerza de este almirante está realmente llena de humedad. ¿No deberían matar instantáneamente a personas como Zoro? Aunque hay mucha discusión. En la pantalla, la gente de Luffy sigue peleando. Numerosas supernovas entraron en batalla y fueron derribadas por Bulliet una y otra vez. Solo puedo levantarme una y otra vez y continuar luchando contra él. Inumerables estrellas ultraclaras se han sorprendido al ver que Bulliet incluso se está divirtiendo. Este tipo es realmente un lunático. Los pensamientos de Bulliet no son algo en lo que la gente normal pueda pensar, ¿verdad? Definitivamente no es posible tratar con una persona así. Si continuaban luchando así, todos estarían exhaustos tarde o temprano, y luego serían asesinados directamente por esta bala. Bulliet incluso estaba un poco decepcionado después de eliminar estas supernovas una y otra vez. ¿Es esta la persona que quiere convertirse en el rey de One Piece? Está muy cerca. Entonces realmente no tienes forma de competir conmigo, tu fuerza está muy por detrás. Después de escuchar esto, Luffy, que todavía estaba muy cansado, encendió su sangre nuevamente. Saltó hacia arriba y voló, llenando de gas los músculos de todo su cuerpo. Está bien. Ya que tu objetivo es convertirte en One Piece, nunca te dejaré ir, debo derrotarte. Mira mi modo de cuarta marcha. En este momento, la cuarta marcha de Luffy se activa en forma de un globo muscular, que infla los propios músculos de Luffy, haciendo así que el cuerpo de Luffy sea enorme. Y Luffy al mismo tiempo puede seguir manteniendo el águide armamento a través del reloj de cuero, mientras sigue manteniendo las características de su propia habilidad de goma de fruta del diablo. Estos cuatro modos aumentan enormemente la tensión de la goma de Luffy, e incluso lo convierten en un saltador de un solo golpe. En ese momento, Bullet también miró la nueva forma de Luffy con un poco de emoción. Este llamado modo de cuarta marcha, es un estado en el que la habilidad de la fruta del diablo y el Aki están completamente activados. Pero no deberías durar mucho tiempo en este estado, ¿verdad? Si tienes la habilidad, usa este estado para derribarme. No puedes decepcionarme, de lo contrario, no te dejaré ir. Luffy simplemente se abalanzó hacia adelante y comenzó a desatar el poder de combate más fuerte en su estado de hombre serpiente. Luffy parecía haberse convertido en una serpiente, extremadamente rápida y feroz, enviando innumerables ataques poderosos. Cañón orochi de goma. Luffy retrae su puño hacia su cuerpo y, después de apuntar al objetivo, golpea directamente al enemigo para rastrearlo. Este ataque incluso puede girar, lo que hace que sea aún más difícil protegerse. Auge. 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 Desató innumerables puños, golpeando a Bullet con un puñetazo tras otro. Serpientes negras de goma. Aunque el ataque de Luffy es muy trascendental e impactante. Pero aún así no pudo hacerle mucho daño a Bullet, Bullet simplemente se sintió más emocionado y comenzó a correr hacia adelante para tener un duelo con él. No hay habilidades sofisticadas, solo Lee Hinton minucioso. Tú golpeas, yo golpeo. Ellos también renunciaron a su defensa y simplemente atacaron a sus oponentes desesperadamente. Comience directamente a utilizar métodos de lucha desesperados para decidir el ganador, la competencia es el poder de combate y el poder de defensa de ambos lados. Al final de la pelea, Luffy usó uno de sus movimientos más fuertes. Cobra. Un puño incomparablemente negro golpeó a Bullet con un poder devastador. Además, este puño no ataca directamente al enemigo, sino que golpea el puño en otras direcciones de manera indirecta, usando la elasticidad de la goma para realizar múltiples giros antes de atacar oficialmente al enemigo. Ya sea habilidad o fuerza, es una de las habilidades más destacadas de Luffy. En este momento, se puede decir que la fuerza de Luffy está en el ámbito de un maestro de primera clase. Esta también es una habilidad importante para que lo llamen el quinto emperador. Después de ver el secreto definitivo de Luffy, Bullet también lanzó un poderoso ataque. Auge. También fue un golpe poco destacable, pero fue incluso más fuerte que los golpes anteriores. Después de agotar el golpe, Luffy y Bullet desataron una onda de choque extremadamente grande, Don Quijote do Flamingo. No sé si pueda causarle daño a esta bala. En el grupo de chat. Al mismo tiempo, Luffy desactivó su modo de cuarta marcha y volvió a su forma normal, jadeando pesadamente. Posteriormente. Kian Zhao, Luffy y los demás miraron la escena en el humo sin parpadear, preguntándose qué pasó con la bala. Luffy simplemente apretó los puños, refutándolo. La pantalla todavía está reproduciéndose. Jaja, eres tan ingenuo. En este mar, tienes que confiar en tu fuerza para hablar, y aquellos que no tienen fuerza no son dignos de hablar en absoluto. Jol. Por Usalino. ¿Qué tasa de crecimiento tan aterradora, realmente digna de los cuatro emperadores Luffy? Gol de Lugo o Gie. La combinación de su habilidad de fruta del diablo con el poder del aquí de armamento es realmente bastante buena. En los últimos dos años, Luffy ha cambiado mucho. Para poder usar este movimiento, realmente agotó todas sus fuerzas. No me importa si quieres ser el más fuerte o no, de todos modos, no tienes permitido atacar a mis compañeros. Los compañeros son lo más importante para mí, no dejaré que les hagas daño. H.M.P.H., parece que eres bastante bueno. Chico del sombrero de paja, no te odio, no odio a la gente poderosa. Pero para hacer realidad mi ambición, debo matarte a ti y a tu tripulación. Pero después de una explosión de pólvora, Bullet salió y simplemente logió ligeramente. Bajo el efecto de esta onda de choque, Luffy retrocedió cientos de metros. La conversación entre Luffy y Bullet resuena en el cielo. Después de escuchar que Luffy se preocupaba tanto por sus compañeros, Bullet, que siempre había sido un solitario, por supuesto se mostró muy desdeñoso e incluso se burló de él. Luffy. Sakazuki. Jeje, con tanta fuerza, aún está lejos de luchar contra los cuatro emperadores o el almirante. ¿Los futuros cuatro emperadores tendrán tanta humedad? Monkeire y Luffy. Vaya, qué guapo. Parece que mi futuro yo ha desarrollado un modelo muy poderoso. En ese momento, Bullet menospreció por completo las ideas de Luffy. Y Luffy también menospreció la filosofía de Bullet. Esta es una batalla de ideas entre dos grandes potencias. Tan pronto como las palabras cayeron, un enorme barco apareció de repente debajo de la bala. Retumbar. Deja que la bala se eleve de repente hacia el cielo a cientos de metros de altura. Se paró en la parte superior de su barco y dijo en voz alta. Este es mi barco, con todo tipo de armas y piezas de hierro en él. Vi que sus manos de repente estallaron con una energía extremadamente aterradora, y la energía del líquido púrpura fluyó al suelo. Armas combinadas. Inmediatamente después, también comenzó a mirar a Luffy y a los demás con arrogancia y dijo. Soy un hombre fusión que comió la fruta fusión. Puedo hacer que todo tipo de cosas encajen y luego cambien de fiel. En ese momento, Bullet comenzó a mostrar toda su fuerza. Reúne innumerables objetos para formar un gigante colosal. Se le puede llamar Gundam en el mundo de los piratas. Mira esta escena. Las 857 supernovas también son muy sorprendentes. Realmente no lo esperaba. Él ya es muy poderoso, pero aún tiene el poder de la fruta demoníaca. No sé qué tan poderosa será su habilidad al combinar su propia fuerza poderosa. ¿Cómo debemos tratar a una persona así? Básicamente, podemos decir que estamos al límite de nuestras fuerzas. En ese momento, Bullet todavía estaba riendo maniáticamente. HMPH, sobre este mar, sólo los más fuertes pueden sobrevivir. Aquellos que son débiles no están calificados para sobrevivir en absoluto, simplemente deseche a los subordinados inútiles. Chico del sombrero de paja. Como el hombre de la nariz larga. En ese momento, Luffy ciertamente no podía aprobar su forma de pensar. ¿Eres un idiota? ¿Cómo pude aceptar algo así y cómo pude ir a celebrar un banquete con mis compañeros? Nunca seré derrotado por ti. Bullet vio que Luffy todavía insistía mucho con su compañero en ese momento, por lo que simplemente sonrió con saña. Ah, 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 hombre estúpido, eres tú. Eres un idiota sin remedio. Tu supuesto compañero es sólo tu debilidad. Incluso es monstruo Barba Blanca perdió a su compañero por culpa de tu hermano mayor. Lo mismo ocurre con Luffy. Aquellos que perdieron la vida son todos perdedores. Quienes hablan de compañeros tienen sus límites. Pero mi fuerza no tiene límite alguno, porque él sólo servirá para mi victoria. Las palabras de Bullet resuenan. En el mundo pirata. Después de ver a Bullet decir tal cosa y mostrar el pensamiento de abandonar a sus compañeros, la gente en todo el mundo explotó. Edward Neugate. Bulla la 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 la. Luché por mi familia, hice todo mal. Este niño no sabe en absoluto la importancia de la familia. Si tuviera la oportunidad, me gustaría pasar un buen rato peleando con él. Marco. Todos estamos dispuestos a salvar a Ace. No creemos que seamos unos perdedores y no nos arrepentimos de lo que hicimos. Don Quijote do Flamingo. Fufur fur fur. Lucy y los demás son realmente muy estúpidos. Se sacrificaron tanto por sus compañeros. Creo que esta bala tiene toda la razón. Vista. El énfasis de nuestro padre en la familia no es como lo que dijiste, es una estupidez. Nuestro padre es el verdadero hombre fuerte. La gente como tú no es digna de ser un hombre fuerte de primer nivel. Kaido. H.M.P.H. Aunque Bulleter es bastante fuerte, no puedo estar de acuerdo con tu forma de pensar. Es imposible que una sola persona se convierta en el verdadero One Piece. 1. Por Usalino. ¿Qué tipo tan aterrador? Da mucho miedo poder convertirse en una potencia superior por sí solo. No sé qué tan aterradora será su fuerza en el futuro. Bo-Ancock. El poder de esta combinación es realmente muy poderoso. Monkeire y Luffy. No me importa lo poderoso que sea. De todos modos, mientras menosprecie a mi compañero y quiera atacarlo, nunca lo dejaré ir. Debo derrotarlo por completo. Sakazuki. Jeje, ¿y qué si es fuerte? Mientras siga, puedo destruir a toda la gente de aquí. Mientras innumerables personas discuten constantemente, la pantalla continúa mostrando tramas aún más emocionantes. Las demás supernovas también quedaron impactadas. Don Quijote do Flamingo. ¿Este cofre del tesoro contiene el tesoro más preciado? Pero es tan pequeño, ¿qué puede contener? Chico del sombrero de paja, si quieres refutar mis palabras, recupera este cofre del tesoro, déjame decírtelo. Este es el verdadero tesoro de Ludogie, y One Piece está instalado en este lugar. No perderé ante un camino tan torcido, debo vencerte, para que sepas lo importante que es la fuerza de un compañero. ¿Qué, hay un gran tesoro secreto en este lugar? ¿Cómo es posible? Además de las personas presentes en el vídeo, las demás personas que vieron el vídeo también quedaron muy conmocionadas, completamente incapaces de comprender lo que estaba sucediendo en la trama. Después de escuchar esto, Luffy también quedó completamente atónico. En el mundo pirata. En ese momento, todos estaban desconcertados y sintieron que sus mentes habían explotado. Bulliet simplemente se burló, mirando la actuación de Luffy, sintió que era una persona muy ingenua. Bulliet sacó un cofre del tesoro de sus brazos y le dijo con una sonrisa. Luffy desprecia mucho las tonterías de Bulliet. Háblale fuerte a Bulliet. ¿Es este el tesoro Onepiece que siempre quise encontrar? Shaq lo que dar. Ah, ¿qué demonios es esto? ¿Por qué hay un One Piece en este lugar? Jin. No importa cuán preciosa sea una piedra preciosa, no hay forma de que pueda compararse con Onepiece, ¿verdad? No puedo imaginar cómo algo así podría estar en este pequeño cofre del tesoro. Es simplemente una fantasía. En ese momento, todos escucharon las palabras de Bulliet y se enteraron de que Onepiece estaba en la pequeña caja, y de hecho fue como ser alcanzado por un rayo. Siento que estas noticias son simplemente un desafío a su sentido común. El Onepiece, que originalmente estaba fuera de nuestro alcance, ¿está realmente en esta pequeña caja? Entonces esta batalla es como la batalla final, una batalla por Onepiece. Para descubrir qué estaban haciendo Face y Bulliet, innumerables personas comenzaron a analizarlo seriamente. Quiero descubrir qué se esconde en este pequeño cofre del tesoro. La pantalla todavía está reproduciéndose. En este momento, en el otro lado, la batalla entre Fugitora y Zoro aún continúa, y Fugitora ha usado su poderosa habilidad de fruta. Cuchillo de gravedad tigre. Fugitora acumuló una gravedad inconmensurable como un abismo en la espada, y luego la ablandió en un instante. Auge. Fugitora desata una enorme gravedad horizontal, que parece capaz de destruir todo lo que se encuentra frente a ella, por completo. Este poderoso corte envió rápidamente a Zoro a volar. Como si fuera golpeado directamente por una onda de energía invisible. Pero pronto, Zoro, que detuvo su figura, también utilizó su propio truco. ¿Quién va así? Fen molesto. Swish, 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 swish. Estas rocas están picadas. Entonces choca con Fugitora otra vez. Durante su batalla, Shichibuka y Dracule Meowth también llegó aquí y cortó a un grupo de piratas por la mitad con diez cuchillos. Auge. Después de ver esta escena, Zantauan se sintió muy incómodo. Maldito Shichibukai, ¿por qué vino aquí a alterar la situación? Pero está bien, vamos a ser pacifistas. Al mismo tiempo, otro Shichibukai también apareció aquí, congelando a toda la gente del barco en piedras. Su voz altiva se extendió por todo el campo de batalla. ¿Quién carajo es tan atrevido como para detener el barco pirata por donde debo pasar? Después de escuchar estas palabras. Los otros piratas en ese momento también estaban extremadamente conmocionados. Resulta que la famosa emperatriz Boangok vino aquí. Es increíble. ¿Por qué aparecen aquí uno a uno? ¿Tienen algún propósito desconocido en este lugar? Fue difícil escapar del asedio de Marine, pero no esperaba encontrarme con un nuevo enemigo. Es una lástima. ¿Qué demonios hace Fest, el organizador de la Pirate World Expo? ¿Por qué ha venido tanta gente fuerte aquí? La emperatriz Boangok miró a los piratas frente a ella y dijo con arrogancia. No importa lo que haga, el mundo entero me perdonará, porque soy tan hermosa. En este momento. Los marines estaban muy emocionados, pensando que la emperatriz estaba allí para ayudarlos. Genial, tenemos una mano amiga tan poderosa que definitivamente podremos derrotar a estos odiosos piratas. Por supuesto. En ese momento, Boangok no vino a rescatar a estos marines en absoluto, solo preguntó en voz alta. Cállate. ¿Dónde diablos está Luffy? Voy a encontrarlo. Marina. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En este momento, en otra habitación lúgubre, aparecen varias pantallas en este lugar. El organizador de esta exposición universal está manteniendo una conversación por vídeo remota con varios peces gordos. Entre ellos se encuentra el rey de las noticias. Morgans. Morgans también quedó muy sorprendido al ver esta escena. Hay un almirante y tanto Shichibukai, ¿estás planeando iniciar una guerra? De lo contrario, ¿por qué tienes tantos peces gordos? Feist, el organizador de la exposición universal, simplemente fingió ser profundo y sonrió levemente. Nada, solo tengo otros propósitos. Claro que todos quieren conseguir este tesoro. Muy bien, hagamos que este gran evento sea cada vez más animado. Será un espectáculo a gran escala sin precedentes. En ese momento, en el otro lado, la batalla entre Bullet, Luffy y otros comenzó de nuevo. En este momento, se ha convertido en un Gundam extremadamente grande. Bajo su ataque, las supernovas no eran sus oponentes en absoluto y fueron asesinadas instantáneamente por él. Solo en términos de tamaño, puede aplastar completamente estas supernovas. Bullet todavía estaba acumulando energía lentamente en este momento, vertiendo directamente toda la energía en su mano derecha, lo que le permitió a su mano derecha absorber más y más objetos. Su mano derecha empezó a crecer cada vez más. Mientras tanto, Bullet habló fríamente a las supernovas. H.M.P.H., este es el nivel más alto que puedo alcanzar solo, los débiles perderán todo y tú definitivamente perderás. Cero, buscando flores, auge. 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 Mientras decía eso, usó una mano de acero extremadamente poderosa para atacar a Luffy y los demás. Una mano gigante como una montaña presionada contra el suelo. El cielo se está cayendo. Destrucción. Luffy y los demás rápidamente desplegaron su mayor fuerza para competir con el ataque de Bullet. Pero ante tal ataque. La bala todavía no tiene ningún miedo, usa tu propia fuerza para luchar contra todas las supernovas. Auge. Después de una explosión de pólvora, innumerables personas se sorprendieron al descubrir que toda la gente de Luffy cayó al suelo, y parecían haber perdido su poder de combate. Esto demuestra lo aterradora que es esta bala. La gente de Luffy no tiene ninguna habilidad para lidiar con eso. Después de ver esta escena, innumerables personas quedaron asombradas y no sabían cómo usar palabras para describir la escena en ese momento. Mon Lick moría. Es inimaginable, esta bala es tan poderosa. Shaqel O'Quedal. Sí. Esto es demasiado poco científico. La forma del cuerpo de Bullet es algo que nunca había visto antes. Charlotte Limblin. Ni siquiera un gigante puede compararse con él. Se considera que es un gigante con su propia habilidad. Mamá, mamá. Estoy bastante interesada. Kaido. Esta batalla parece ser interesante, jeje, estos supuestos recién llegados no son más que eso, así que ¿qué pasa con el quinto emperador? ¿No tienen que ser eliminados por él al final? Es realmente decepcionante para mí. ¿Es esto en lo que quieres convertirte? ¿Lucy de One Piece? Don Quijote de Flamingo. Furro fur fur. ¡Qué lástima! Si esta bala pudiera aparecer en su Mituar, la situación en este mundo sería más interesante. Frankie. ¡Qué robot más genial! Es muy poderoso, yo también quiero poder explotar con una fuerza tan poderosa. Capone Veje. Mi castillo de acero está muy lejos de este. Esta bala puede matarme en segundos con un solo movimiento. Sakazuki. Jeje, no hay nada que temer. Si fuera yo, solo necesitaría un volcán meteoro para destruir esta cosa. Es solo un montón de cobre y hierro rotos. ¿Qué tiene de asombroso? Mil. En el grupo de chat, todos continuaron hablando. Bo Ancock. No esperaba venir aquí también, y no sé qué quiero hacer aquí. Charlotte Katakuri. Dicho esto, realmente quiero saber cómo es la batalla entre Luauhi y Bulliet. La batalla entre dos potencias máximas definitivamente será extremadamente espectacular, definitivamente no Luffy y Bulliet en este momento. La batalla se puede comparar. Mientras innumerables personas estaban asombradas, una nueva escena apareció nuevamente en la pantalla. Después de enterarse de que la supuesta recompensa resultó ser una brújula hacia la isla final, Nius King Morgans quedó asombrado. ¿Qué? Esta cosa todavía aparece, es increíble. Esta es sin duda la recompensa más poderosa relacionada con One Piece. Esta cosa definitivamente causará sensación en todo el mundo, ¿verdad? Grandes noticias. Al escuchar esto, Fest, la mente maestra detrás de escena, asintió. En este momento, no negó las palabras de One 551 Gen. Para demostrar que su propósito es subvertir el mundo entero y cambiarlo por completo. Fest todavía está aquí, anunciando su objetivo a Morgans y otros. Soy el loco más fuerte que quiere hacer que todo el mundo entre en pánico y provocarlo. Que vean lo que es Escape from the Hedy. En este momento la imagen muestra nuevamente al marine en la distancia. Todos los Kizaru aparecieron en esta gran guerra, e incluso escucharon la noticia de su aparición en One Piece. Kizaru también dijo con gran interés. Oh, es realmente interesante. Parece que esta exposición mundial pirata se volverá cada vez más interesante. No sé cómo terminará esta guerra. En el mundo pirata. Don Quijote do Flamingo. Fufur fur fur. Esta escena es definitivamente comparable a la guerra de la cumbre, ¿verdad? Incluso vi al almirante Kizaru. También vino a este lugar, parece que realmente hay muchos almirantes. No sé cuántas fuerzas participarán en este lugar. Kaido. Jeje, no sé si los cuatro emperadores recibiremos esta noticia. Si no nos invitas a nosotros, el supuesto maestro tras bambalinas Feist, no está justificado. Kim. Jeje, si los cuatro emperadores están realmente invitados, entonces las otras superestrellas no serán de ninguna utilidad. Se estima que los cuatro emperadores no vendrán aquí, ¿verdad? Charlotte Katakuri. Fue en este momento que los relativamente débiles cuatro emperadores Luffy y el inexplicable Buggy fueron invitados aquí. Charlotte Limblin. Es un gran evento que se está volviendo cada vez más interesante. No sé si nuestros cuatro emperadores podrán recibir la noticia y unirse a la diversión en la pantalla. Parece que Bullett ha ganado. El gigante que controlaba caminó hacia el hombre de Luffy con grandes zancadas. Auge. 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 Como un poderoso gigante. Con la postura de juzgar todas las cosas del mundo, él está por encima de todo. Él le dará a Luffy un cuchillo extra, dejará que Luffy muera por completo y destruirá su esperanza de convertirse en One Piece. Sin embargo, en este momento. Surge un ataque trivial. S-H-H-H-H-H. Esta es la onda de Usopp. Usopp le dijo a Bullett muy amablemente. Tu oponente sigo siendo yo, el capitán ya arriesgó su vida por mí, ¿cómo puedo seguir acostado en este lugar? Auge. 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 Usopp lanza cada vez más ataques con tirachinas para dañarlo, aunque parezca muy pequeño, sigue siendo un ataque con toda su fuerza. Es una lástima que este ataque sea solo para hacer que Bullett se sienta gracioso y no tome estos ataques en serio en absoluto. Es muy gracioso. ¿Tienes el valor de atacarme con algo tan pequeño? Solo puedes hacerme cosquillas. Los débiles son débiles, no importa cuánto lo intentes, no tendrá efecto y es imposible causar daño a los fuertes. Cuanto más débil sea la persona, más ladrará sin parar. Es imposible que el ataque de Usopp cause mucho daño a Bullett. Es solo una cosquilla. Mientras tanto, el rey de la marina al otro lado. Fumador disfrazado se reúne con sus colegas. Soy Smoker, Ina, por favor ayúdenme. Tengo algo que preguntarles, déjenme decírselo. Hay algo en el cuartel general, no nos lo digan. ¿Qué es exactamente el tesoro de Lugie? Si se llega a saber esto, es muy probable que el superior tome una decisión extremadamente sorprendente, por lo que deberemos utilizar nuestros propios medios para resolver esta vez. Parece que Smoker va a lograr salir airoso de todo esta vez. En esa época aparecieron innumerables piratas en este lugar. Smoker también los dejó caer todos en el camino. Mientras pensaba qué hacer a continuación, dio la casualidad de que un pirata que no tenía ojos largos también apareció aquí, y fue derribado directamente por Smoker. Este hombre es el Siete Señores de la Guerra del Sea Buggy en fuga. En este momento, Buggy todavía se siente muy incómodo. Oye, ¿qué me estás haciendo, Marine? ¿No sabes que soy un Shichibukai? ¿Qué me estás haciendo, señor Buggy? Después de ver este familiar Buggy, Smoker también quedó muy sorprendido. Oh, ¿realmente estás en este lugar, qué estás haciendo aquí? Dasiji también se sorprendió mucho cuando vio a Buggy y comenzó a hacer preguntas. Buggy. Ah, tú eres Buggy, ¿verdad? Justo a tiempo, ¿no viste antes el contenido de este tesoro? Dime rápidamente qué hay en este pequeño cofre del tesoro, debemos saberlo. En ese momento Buggy también se quejó locamente. En este momento, ¿todavía te preocupas por este asunto, qué estás haciendo? Lo importante son nuestras vidas, cierto. Debemos correr rápido. Buggy realmente solo quiere huir. No quiero prestar atención a estas personas que están frente a mí. A Smoker no le importó mucho, simplemente agarró a Buggy por el cuello y comenzó a darle órdenes. Dime rápidamente la respuesta, ¿qué se esconde en este cofre del tesoro? Si no me lo dices, no me culpes por ser grosero. El armamento aquí está unido a su mano, lo que hace imposible que Buggy contraataque. Bajo la coerción de Smoker, Buggy solo podía hablar impotente. Lo confieso, este es el indicador permanente de Raftel. Lo dije todo y me derribaste rápidamente. Después de recibir tal información, tanto Smoker como Tashiji quedaron sorprendidos. ¿Existe tal cosa en este mundo? ¿Qué noticia tan impactante? Al mismo tiempo. Inumerables personas en el mundo pirata en este momento también están asombradas. Charlotte Katakuri. ¿Qué? Resulta que este es el indicador permanente de Raftel en el 5-3 anterior. Es realmente inimaginable. ¿Aún existe algo así? Rodonó a Zoro. ¿Podría ser lo que Ludojie y los demás dejaron atrás? ¡Qué gran noticia! Charlotte Lindling. Es increíble que hayan dejado atrás un objeto tan valioso. Este es definitivamente un atajo hacia la isla final y convertirse en el One Piece. Gol de Ludojie. Jaja, parece que el yo de ese momento todavía está influyendo en el mundo, lo cual es bastante interesante. Kaido. Ah, existe algo así en este mundo. ¿No sería posible ir directamente a la isla final y encontrar One Piece confiando en esta única cosa? Jack. One Piece está tan cerca que es increíble pensar en ello. Todos en el mundo pirata están en shock en este momento. Creo que esta Pirate World Expo será cada vez más emocionante. En el grupo de chat en ese momento, todos seguían hablando. Monkeire Luffy. H.M.P.H. No me interesa este indicador permanente. Si puedes llegar directamente a la ubicación de One Piece, ¿qué sentido tiene? Si obtienes todas las respuestas directamente, el proceso no tiene ningún sentido. Todo el viaje sería muy aburrido. Monlead Moria. ¿Es cierto o no? Luffy del sombrero de paja, ¿estás fingiendo? Después de todo, tienes la oportunidad de ir a la isla final, ¿cómo puedes perderla? ¿No dijiste siempre que querías convertirte en One Piece? Monkeire Luffy. Ser One Piece es una cosa, pero no quiero tomar ese atajo, no es nada interesante. Kaido. Que interesante Luffy con sombrero de paja. ¿Crees que puedes convertirte en One Piece con solo hablar de 07 a ta manera? ¿Eres tan ingenuo, quiero que sepas cómo se llama el verdadero One Piece? Las palabras por sí solas no son suficientes para convertirse en One Piece. Todos en ese momento, después de escuchar las palabras de Luffy, se sintieron como en un cuento de hadas. No quiero creerlo en absoluto. Es solo una observación general. Gol de Lugo o Gie. Creo que el planteamiento de Luffy es muy correcto, esa es la cualidad que debe tener un gran líder. Este es el que obtiene mi aprobación. Silvera y Lake. No está mal, a mí también me gusta mucho este Luffy. Solo las personas como él tienen la oportunidad de heredar el testamento de Lugo o Gie. Si Marine tiene problemas con este niño, entonces tengo que encargarme de él, y no puedo dejar que maten a este nuevo retoño antes de tiempo. FFI. Gol de Lugo o Gie. Ja ja ja. Shanks, el sucesor que estás buscando es realmente muy notable. Parece que yo te pasé el sombrero al principio y tú se lo diste a él, lo cual es muy correcto. Shanks. Sí, Capitán, yo también creo que la persona a la que le confié es la indicada. Es muy probable que sea él a quien necesita encontrar. Gol de Lugo o Gie. De hecho, solo personas como Luffy tienen la oportunidad de lograr las tareas que yo no pude lograr al principio. Él va a cambiar el mundo para siempre. Inumerables potencias importantes expresaron su afirmación hacia Luffy en ese momento. Creo que Luffy tiene un temperamento muy misterioso y definitivamente tiene la oportunidad de convertirse en la persona que Luffy ha estado buscando. Al mismo tiempo. Las palabras de estas grandes potencias conmocionaron al mundo entero. Una piedra levanta mil olas. Kuzan. Realmente no esperaba que tanta gente expresara su aprobación por este Luffy aparentemente ingenuo. Dracule Niouk. Es un poder realmente aterrador. El encanto de este tipo es realmente difícil de describir con palabras. Don Quijote do Flamingo. Oh, ¿hay algo en este mundo que ni siquiera el One Piece pueda lograr? Ya encontré el One Piece, ¿hay algo que no pueda conseguir? Kaido. Hay algo más importante que encontrar One Piece. ¿Será que Ludojie es el gobierno que quiere derrocar al mundo? Don Quijote do Flamingo. Pensar en ello da mucho miedo. ¿Son estos dragones celestiales, los dioses que quieren derrocar al mundo? Realmente no sé qué hacer. Charlotte Limblin. Mamá, mamá. Es realmente interesante. Me temo que estás exagerando. Ni siquiera Ludojie, el rey de One Piece, puede hacerlo. ¿Cómo puede estar calificado este Luffy? Monkey de Dragón. Oh, Luffy, ¿estás interesado en causar problemas? Aunque se dice que un hijo no necesariamente hereda la voluntad de su padre, pero si quieres hacerlo, no me importaría. Si estás con nosotros, no hay problema en subvertir el mundo. La gente del ejército revolucionario Nian rara vez hablaba. Monkey de Luffy. No tengo ningún interés en derrocar al gobierno, rebeliones, etc. Solo quiero dedicarme a mis viajes y solo quiero ver más islas. Solo quiero proteger a mis compañeros. 133 Mono de Garp. Gol de Ludojie. Ja 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 ja. Aunque puede que sea un poco de broma, pero creo que este Luffy lo dijo bien y me gusta. Koala. Luffy, no lo olvides, también está el hermano mayor Sabo que mencionaste. Si une fuerzas contigo, definitivamente desatará una gran tormenta. Los hermanos están unidos y sus beneficios pueden romper el oro. Chicos, debemos hacer una escena y dejar que el gobierno del mundo sepa lo poderosos que somos. Sabo Cellino. HMM, parece que yo también recuerdo muchas cosas. Sakazuki. G, ¿de qué están hablando aquí, piratas? ¿De verdad no nos toman en serio a los marines? Si realmente se atreven a hacer algo así, seré el primero en decir que no. El ladrón está completamente destruido. En este momento, todos vieron tantas noticias emocionantes que se puede decir que realmente están hablando de ello. Siento que esta serie de cosas son increíbles como nunca antes las había visto. En el mundo pirata en esta época. Discursos de todo tipo surgen sin cesar. Jack. Hablando de eso, ¿cómo es que este buggy fue asesinado instantáneamente por este smoker otra vez? ¿Podría ser que él mató específicamente a los cuatro emperadores en un instante? ¿Sólo luchó contra los cuatro emperadores y no luchó contra nada más? Jeje, eso es realmente un poco aterrador, ah. Don Quijote do Flamingo. Que sea vicealmirante es un poco injusto, al menos debe ser candidato a almirante. Mon Lick moría. La fuerza de este buggy siempre es impredecible. ¿Podría ser que realmente le tuviera miedo a este smoker, por eso escapó? Bo Hancock. Ni siquiera puedo vencer a un marine ahora, es realmente un poco vergonzoso. En ese momento, todo el mundo empezó a quejarse de Buggy, el dueño de la suerte del conquistador. Al mismo tiempo, estaba cada vez más seguro de la fuerza de smoker. Charlotte Katakuri. Por cierto, ¿este smoker de la marina no se llama Shichibukai? ¿Qué está pasando? ¿También es uno de los Shichibukai? Jin. Oh, lo que dijiste, me acordé de una pregunta de hace mucho tiempo. Si no la dijiste, casi la olvidé. En ese momento, parecía que se trataba de cuántos Shichibukai y cuántos cuatro emperadores hay en esta batalla, Bo Hancock. Parece ser la batalla cumbre entre Luaujie y Barba Blanca. El contenido de oro de esta batalla es demasiado alto. Están los siete señores de la guerra del mar Buggy y Barba Negra, y los futuros cuatro emperadores Barba Negra, Buggy Shanks, Ron Monlit Moria. Parece que la elección es realmente muy importante, mientras salgas con el gran jefe, es muy posible que te conviertas en un gran jefe en el futuro. Charlotte Lipplin. Eso parece. Buggy, además de ser uno de los cuatro emperadores, ¿sigue siendo un Shichibukai? Entonces esto es realmente interesante, ¿en realidad recibió órdenes de un marine? Bo Hancock. Parece que la situación después de los últimos dos años realmente ha cambiado demasiado, y no podré reaccionar por un tiempo, pero con la fuerza de Buggy, no debería ser un problema ser un Shichibukai. Don Quijote do Flamingo. ¿Acaso este Buggy no le está haciendo nada a marine debido a su identidad? Pero esto es irrazonable. ¿Qué Shichibukai sería tan cobarde con marine? Bo Hancock. Parece que la fuerza de este smoker es realmente insondable, o hay alguna forma de contener a Buggy, para que gane la batalla. Después de una serie de fotografías anteriores y actuales, la fuerza de smoker es realmente suficiente para ser reconocido por la mayoría de la gente. Buggy. Jeje, debo tener mi propio propósito, y no creo que sea necesario hacerlo, así que no lo hice. De lo contrario, ¿cómo podría este desagradable smoker derrotarme? Es imposible en absoluto. Alvida. Sí, nuestro Capitán Buggy es invencible. Mochi. El Capitán Buggy es definitivamente muy bueno. En proceso de discusión de todos. Nuevamente apareció en pantalla contenido muy emocionante. Mientras hacía tapping, Fujitor apareció notar algo de repente y habló rápidamente. La situación de la batalla parece haber cambiado, decidamos el resultado la próxima vez. Después de hablar, inmediatamente invocó un meteorito extremadamente poderoso, lo dejó caer del cielo y se estrelló contra la gente de Zoro. Retumbar. Después de ver un meteorito tan grande, todos los piratas quedaron completamente en shock. Buen chico, este movimiento es demasiado aterrador. ¿Cómo podría alguien vencerlo? ¿Podría ser esta la fuerza del almirante? Es realmente insondable. Este Fujitora, soy como un monstruo. ¿No deberíamos estar completamente destrozados? Se acabó, ¿a dónde deberíamos correr? Con un meteorito tan grande, no podemos correr a ningún lado, ¿verdad? En ese momento, Zoro no tuvo miedo y continuó avanzando para luchar contra él. Nueve montañas y ocho mares, un mundo. Coleccionar mil es un pequeño mundo de mil. Tres nudos de vehículos. No hay nada que no se pueda cortar. Técnica de las tres espadas. Tres mil grandes mundos. Zoro revela su secreto más poderoso. Bajo su ataque, un corte incomparablemente poderoso apareció de repente, cortando hacia el meteorito, partiéndolo en dos. En ese momento, bajo su ataque, el meteorito se partió en dos. Silbido. Pero es una lástima que este meteorito aún conserve gran parte de su volumen, y aún así causará un gran daño a todos los presentes. Y roronó a Zoro, aunque puede dividirse en dos meteoritos, aún no puede destruirlos por completo. Afortunadamente, en ese momento, Dracule Miauk hizo un movimiento oportuno. Aukeye, el espadachín número uno del mundo, asestó un golpe discreto. Auge. Auge. El resto del cuerpo principal del meteorito fue cortado en miles de pedazos por él. Cayó del cielo y cayó al océano, y no causó mucho daño a las personas presentes. Zoro, que vio esta escena, también quedó atónico. Mirando a los ojos de Dracule Miauk, llenos de luz ardiente y desconcertada. Parece que la brecha entre mí y el espadachín número uno del mundo todavía es muy grande. Tienes que seguir trabajando duro. En el mundo pirata. Después de ver esta escena, muchas personas quedaron enormemente sorprendidas. Silvera y Leite. No está mal. Parece que Zoro ha crecido hasta su estado actual en este momento, y tiene un poco de laura del delegado del emperador. Un meteorito tan grande se puede dividir en dos, y su fuerza no se puede subestimar. Por Usalino. Es realmente bueno, la tasa de crecimiento de Zoro es realmente rápida. En el futuro, también se convertirá en una persona alteradora y peligrosa. Dracule Miauk. Muy bien, estoy esperando que te conviertas en un espadachín superior, y luego me desafíes, espero Zoro, no me decepcionarás. En ese momento, todos analizaron las fortalezas de Fujitora, Zoro y Aukeye en solo unos minutos. Don Quijote do Flamingo. La habilidad de este Fujitora es realmente poderosa. Un meteorito fue invocado directamente. Es simplemente un poder increíble. Mon Lid Moria. Oh, he oído su nombre antes, y sé que es un maestro popular, Wan Liao Zhao, y es una persona que odia el mal, pero no esperaba que su fuerza fuera tan poderosa. Es tan poderoso que aún puede convertirse en almirante, parece que esta guerra va a tener otro cambio. Bo Hancock. ¿A qué se ha ido este nuevo almirante? No sé por qué un almirante se fue de repente. ¿Podría ser que haya un enemigo fuerte con el que el almirante pueda lidiar? Eso es realmente terrible. Vista. Dicho esto, me parece que este Fujitora es ciego. Es inimaginable que un ciego pueda estallar con tanta fuerza, ¿verdad? Marco. Oh, sus ojos parecen blancos. Parece que no tiene los ojos de una persona sana, Eustace Kid. Eso da mucho miedo. ¿No sería aún más inimaginable si aún pudiera verlo? Me recuerda al pelirrojo discapacitado. Si el pelirrojo Shanks puede volver a su estado normal, se estima que su fuerza será aún mayor. Terrible. Tom. En este momento, todos están llenos de admiración y hablan sin parar. Mientras todos hablaban, otro cambio apareció en la pantalla. Los marines comenzaron a organizar sus fuerzas y lanzaron un ataque contra el extremadamente poderoso Bullet. Pero en este momento, fumador finalmente se dio cuenta de lo que estaba mal y se apresuró a recordárselo a su gente. No, tenemos que irnos rápido. Hay algo mal en este lugar. La razón por la que Bullet ha estado tomando tales acciones es para unirnos a todos y atraparlos a todos. Es una lástima que el recordatorio de Smoker en este momento llegue un poco tarde, Bullet ha explotado por completo toda su fuerza. H.M.P.H., realmente llegaron un paso tarde, les haré saber lo que es la verdadera desesperación. Al momento siguiente, sus dos manos gigantes golpearon el suelo directamente y todo el suelo comenzó a tornar morado. Bajo su efecto, una onda de energía púrpura extremadamente poderosa se extendió hacia los alrededores. Chocar. Chocar. La gente en todas direcciones estaba rodeada por el mar púrpura, que parecía extremadamente aterrador. La risa maníaca de Bullet también se hace más fuerte. Jeje, la habilidad de la fruta es muy rara, una vez despertada, la fuerza explosiva de 250 será sin precedentes. Puede afectar a todos excepto a mí, y entonces estás acabado. Próximo. Toda la isla quedó rápidamente rodeada por un mar de color púrpura, estas sustancias púrpuras devorarán todas las áreas por las que pasen. Allá donde iban, innumerables personas huían a toda prisa, pero ellos sólo podían verse a sí mismos siendo devorados, es como el fin del mundo. Bajo la acción de la fruta combinada, Bullet puede reunir cada vez más objetos y convertirse en parte del cuerpo de Bullet. Entonces, bajo el saqueo de su energía púrpura, casi toda la chatarra, las rocas y las sustancias de acero de toda la isla fueron atraídas por él, y lo convirtieron en una criatura incomparablemente enorme. Originalmente, ya podía fusionarse en un robot extremadamente enorme, y ahora puede incluso fusionarse en un robot aún más grande. Como una bestia prehistórica. Cada paso que das puede provocar un terremoto en toda la isla, lo cual es extremadamente aterrador. Retumbar. Retumbar. Bajo el ataque de Bullet, a Marine y los piratas no les importó luchar y sólo pudieron huir uno tras otro. De lo contrario, se convertirá en parte de este gigante combinado y será tragado por él directamente. Después de la formación de este gigantesco gigante, más alto que una montaña, el cielo gritó. Incluso puede destrozar las nubes, y la gente que está debajo no puede tolerar el ataque de las ondas sonoras. Es realmente extremadamente aterrador. Y bajo el impulso de la habilidad de Bullet. Auge. En la zona más externa de toda la isla, se levantó una enorme montaña con una altura de más de 100 metros, como si toda la isla estuviera controlada por él. Dejó en claro que no quería que la gente de Luffy abandonara la isla. Para matarlos a todos. Mata a todos en la isla sin ayuda de nadie. Tal es su ambición. También tiene mucha confianza en su propia fuerza. Pienso que ninguna cantidad de marines puede causarme mucho daño. En este momento. Numerosos vicealmirantes de la marina también se apresuraron a luchar contra Bullet. Hay potencias como la ardilla voladora, el dálmata y la araña fantasma. Pero su tamaño es simplemente demasiado pequeño. Bullet no les presta atención en absoluto y pueden morir fácilmente en segundos con un solo dedo. Auge. 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 Todos estos vicealmirantes quedaron atónitos al instante. Akf. En el proceso de su frenético ataque, vio a innumerables marines huir avergonzados después de ser golpeados por él, y gritó con orgullo. Hace 24 años, perdí contra tu marina y entré en Impel Down. 17. Entonces, quiero obtener el poder invencible que supera todo. Quiero superar a Lugie y convertirme en el hombre más fuerte del mundo. Mariscal Marine, el puntero permanente hacia Raftel está aquí, venga y róbelo si puede. Si tienes la capacidad de derrotarme como antes, veamos si todavía soy alguien con quien puedas lidiar. Durante este proceso, Ina, Smoker y otros marines palpitan en secreto. ¿Está ese tesoro legendario en este lugar? Con su poder despertado, absorbió cientos de tropas y barcos piratas, y se convirtió en una bestia colosal. Un cuerpo tan poderoso puede cubrir con armamento aquí todas partes, es realmente bastante poderoso. Simplemente no es algo con lo que podamos lidiar. En ese momento, innumerables marines realmente se sintieron muy avergonzados. Siento que mi fuerza es realmente muy pequeña. No hay forma de hacerle mucho daño a esta bala. No apareció ni un solo jugador fuerte y de máxima potencia. Seguramente perderán. Como mínimo, se requiere que la gente del nivel almirante luche contra esta bala. En el grupo de chat, todos quedaron sorprendidos y continuaron discutiendo. Don Quijote do Flamingo. Fur fur fur. Todo el mundo de la marina ha caído en una situación así, este bulliet es realmente una persona increíble. Zanta Owen. Hablando de eso, esta bala es realmente muy fuerte. Con un cuerpo tan grande, incluso puede cubrir todo su cuerpo con aquí de armamento. Es inaudito. Polusalino. Ay. Con su tipo de cuerpo, ¿cuántos vicealmirantes pueden matarlo instantáneamente? Da mucho miedo. Parece que no podemos prescindir del almirante. Charlotte Lindlin. Jeje, aunque parezca enorme, este mundo pirata no puede volverse fuerte solo por ser grande, de lo contrario, los gigantes gobernarían el mundo. En el grupo de chat, todos continuaron hablando. Después de que innumerables personas vieron la actuación de Bulliet, quedaron realmente sorprendidos por Bulliet. Caído. Aunque este Bulliet parece ser muy fuerte, sin el Aki del conquistador de alto nivel no es suficiente para convertirse en un hombre realmente fuerte. Quiero ver si este Bulliet todavía tiene un poco de dominio. Si no, realmente no merece mi atención Shiki. Esta Bulliet es, como mucho, un monstruo más grande, no una potencia superior en absoluto. Edward Neugate. Bula la 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 la. Si fuera mi momento cumbre, no sería un problema si quisiera destruir a este gran monstruo. Ataque. Eustace Kid. De hecho, estamos un poco avergonzados en este momento, pero este tipo es realmente aterrador, aunque también puedo adjuntar innumerables restos de cobre y hierro roto. Pero realmente no está tan lejos. Rafalgar de Lugo. Debo decir que nunca he visto un monstruo tan grande como él en todo el mundo. En términos de tamaño, es de hecho superior a otras criaturas, y las criaturas del Rey del mar no tienen forma de compararse. Charlotte Lippling. Si hay una posibilidad, realmente quiero ver si es más fuerte que yo. Mamá, mamá. No sé si el grandurión que creo tiene alma. La pantalla todavía está reproduciéndose. En este punto, los personajes al borde de la isla están atrapados por la montaña de Bulliet, por lo que solo pueden esperar que Lucy derrote a este tipo, en ese caso, podrán salir de esta isla. Los marines también lo encontraron bastante complicado, por lo que tuvieron que lidiar con Bulliet primero. Kizaru, que observaba la isla desde lejos, también lo encontró muy difícil. Parece que esta bala es realmente difícil de manejar. Al mismo tiempo, el mariscal de Marina Akainu también llamó en ese momento. Después de escuchar las palabras de Kizaru, Yuten también se enteró de este lugar. Con tono frío, dijo las siguientes palabras. O, desde que la fruta ha despertado, será aún más difícil tratar con él. Ese grupo de tipos problemáticos también ha aparecido, y debemos erradicar por completo a estos alborotadores. Como quieras. Entonces, en nombre de mi mariscal, comienza Buster Call. Las palabras de Akainu son fuertes. En el mundo pirata. Después de ver esta escena. La gente de todo el mundo también está muy sorprendida. Marco. ¿Qué? Akainu se convirtió en jardinero en esa época. Sakazuki. Jeje, esto no me sorprendió. Una persona como yo debe convertirse en mariscal para poder demostrar mejor sus habilidades y hacer realidad mi sueño. Simplemente me decapitaron. Kim. Jaja, parece que el sueño de ascenso de Kizaru se ha hecho añicos, así que simplemente seamos un almirante con tranquilidad de espíritu. Sigamos siendo un oficial de la Marina Pacífico. Vista. Maldito Akainu, todos se convirtieron en mariscales, esto es realmente algo muy malo. Ethan. Este odioso perro rojo, tarde o temprano tendremos que matarlo para vengar a nuestro padre, de lo contrario, nunca lo olvidaremos. Nico Robin. Es un movimiento exagerado lanzar un booster call. En este momento, innumerables personas están extremadamente descontentas porque Akainu se ha convertido en el mariscal de la Marina. Sakazuki. Bueno, es precisamente por mi desempeño superior en la guerra de la cumbre que pude obtener este puesto. Esto es completamente natural, y no es una exageración decir que soy el jugador más valioso de toda la guerra de la cumbre. Kaido. De hecho, aunque no conozco el panorama completo de esta guerra de la cumbre, el perro rojo es obviamente el que tuvo el mejor desempeño. Charlotte Katakuri. Sin él, todo el historial de los marines podría ser aún peor. Quizás AC sea rescatado. En ese momento, Barba Blanca también podría escapar. Los marines podrían querer ser famosos barriendo el piso. Charlotte Cracker. Es normal que la Marina elija a este perro rojo para que sirva como mariscal. Después de todo, no hay muchos en toda la Marina que puedan asumir el puesto. Los demás están tratando desesperadamente de liberar agua. Charlotte Limblin. El anciano Sengoku dijo que lo despidieron, lo creo. Sengoku. HMPH, tal vez me dé por vencido porque soy viejo, ejem, ¿y cómo puedes decir que dejé ir el agua? Hago las cosas completamente de acuerdo con mis propios principios. Sakazuki. Bullet, en este momento, si tiene la habilidad, debería desafiarme. Cuando llegue, le mostraré cuál es el mayor poder de combate de un marine y qué habilidad es para intimidar a algunos vicealmirantes. Shiki. Pero dicho esto, es realmente un poco sorprendente que alguien como Kizaru aún pueda seguir enfrentándose al almirante Boa Hancock. Incluso me pregunto si lo transfirieron. Es por eso que aparecen tantos almirantes nuevos, después de todo, estos viejos almirantes están en la imagen anterior. Están liberando agua desesperadamente. De repente, todo el mundo volvió a ridiculizar desesperadamente a estos hombres fuertes que liberaron agua. Porque tienen demasiados espacios y nunca pueden terminar de quejarse. Los marines normales como Akainu todavía son una minoría. Algunas personas incluso empezaron a tener tales pensamientos. Sentir pena por Akainu, 0. Jack. Pero dicho esto, este nuevo almirante Fujitora no tiene forma de matar instantáneamente a alguien como Zoro, ¿no es como mucho un nivel de supernova? Jin. No sé si Fujitora está dejando que el agua se escape o si la fuerza en realidad no es tan buena como la de los cuatro emperadores y el almirante reales. Es realmente confuso. Charlotte Lipplin. Mamá, mamá. Cualquiera que pelee con los piratas del sombrero de paja reducirá automáticamente su fuerza. Esto no es nada nuevo. Shalokedar. De hecho, existe tal ley, en el proceso de gente discutiendo desesperadamente. La pantalla continúa reproduciéndose. Fest, el organizador de la Pirate World Expo, quedó muy satisfecho al ver a Bullet asesinar a muchos. Jaja, eres una persona increíble, Bullet. Sigue así. Es lo correcto a lo que apostar el resto de mi vida. 0. Al comienzo de la era de los grandes piratas, fui creado por este ludogíe. No hay manera de que mi ceremonia más carnavalesca pueda continuar. Como profesor de fiestas, he fracasado por completo. Pero mientras una mis manos a las tuyas, puedo hacerlo y puedo hacer realidad mi gran sueño nuevamente. Crea una gran ceremonia que nunca se detendrá. Destruye esta era que hace que la gente se sienta muy aburrida y supera por completo a este maldito deludogíe. Las palabras de Feist resonaron fuerte en las mentes de innumerables personas. Al escuchar lo que dijo Feist, los demás también se quejaron desesperadamente. Kaido. No sé qué quiere hacer Feist, diciendo que su sueño fue arruinado por Luogíe, y no sé qué hizo Luogíe. Mon Lick moría. Luogíe es realmente una existencia misteriosa. Estas personas de la generación anterior también son, de hecho, una existencia misteriosa. Bo Hancock. Solo puedo decir que todavía hay muchos misterios sobre lo que sucedió hace más de 20 años. ¿Qué es este llamado Van Piece? ¿Qué tipo de existencia es la isla final? Realmente quiero saber estas cosas pronto. Sakazuki. La era de los grandes piratas iniciada por este odioso Luogíe ha hecho que nuestros marines se sientan afligidos. Debo destruir por completo su era y hacerles saber el poder de los marines. Don Quijote do Flamingo. No sé por qué Feist está haciendo estas celebraciones. ¿Es sólo para ver la emoción? ¿Es sólo para hacer que el mundo caiga en el caos? Esta persona también es bastante loca. En ese momento la multitud estaba cada vez más confundida. Siento que esta batalla es simplemente una locura. ¿Es sólo para hacer que el mundo caiga en el caos?